las asociaciones civiles y todas las leyes actuales sobre el tema de cómo funcionan las figuras sin fines de lucro. Para todos los que se están conectando apenas, yo les pido, por favor, que puedan ustedes apagar sus micrófonos para que podamos escuchar todo lo relacionado con este tema de la creación de las asociaciones civiles y los fondos para los proyectos sociales. En este taller te vamos a incluir sin costo extra la presentación del taller que estás viendo ahora, la grabación del taller, el PDF del SAT con estadísticas y asociaciones civiles. También te vamos a incluir un manual de donativos en especie y en efectivo, guía para la emisión de comprobantes fiscales, estrategias diversas para procurar fondos y también fondos y convocatorias sobre diversas formas de financiamiento para las asociaciones civiles. Pueden ustedes contactar una cita, al final pueden anotar este teléfono y si no, pues pueden agendar una cita por videollamada o por teléfono de tal manera que puedan ustedes contactarnos ahora o durante... Ahora sí se dejó de escuchar. Ahora sí se dejó de escuchar. Maestro, parece que silenció su micrófono. Sí, porque a los demás sí se le escucha. Gracias. Gracias. Para que... ¿Para qué? ¿Para que yo hable? Por eso no puedes hablar, te están escuchando. ¿Me escuchan de...? Sí. 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 perdimos el audio del ponente solo se ve la diapositiva del ponente no se escucha nada te incluimos en este taller sin costo dice la diapositiva que está en la pantalla si agradecemos nos puedan dar un minuto está restableciendo su audio y gracias por ver el video gracias por ver el video hola hola ¿cómo te reconozco? Gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Sí. Ya, me cambié de máquina y creo que es la conexión de mi otra máquina. Gracias por esperar. Sí, se escucha. Ya, gracias. Por favor, Araceli, si nos apoyas ahí a seguir aceptando invitados a esta sesión, sobre todo en los grupos del día de hoy. Bien, vamos a hablar acerca de las asociaciones civiles. Yo les comentaba que les vamos a incluir en el taller el material, la presentación, el PDF, el manual de donativos en especie, la guía para la emisión de los comprobantes, las estrategias para procurar fondos y fondos y convocatorias diversas. Les estamos mandando por ahí un link en el chat que les va a enviar la licenciada Josefina, quien me apoya y me asiste en este lugar. Y bueno, vamos a hablar acerca de las asociaciones civiles. Todos, todos los que estamos escuchando esta conferencia de alguna u otra manera, en algún momento hemos escuchado sobre las asociaciones civiles y nos quedamos con la idea de lo que en algún momento conocimos, escuchamos, hemos visto en nuestra ciudad o hemos visto en nuestro estado. Pero la idea es que yo les pueda compartir un poco más, incluso los que ya tienen una asociación civil. Créanme que hace falta mucha, mucha información reciente porque yo he leído los comentarios que nos dejan en Facebook, en el WhatsApp y me dicen, yo ya tengo una asociación civil y lo único que me falta es recursos, es dinero. Bueno, es que necesitan saber que ya han habido muchos cambios en las leyes y necesitan saber que el hecho de que hayan hecho su asociación civil con un notario público, que hayan sacado la clunia ante el INESOL, no les da automáticamente derecho a contar con recursos económicos o no los hace una figura sin fin de lucro. ¿Por qué? Porque muchas figuras, muchas asociaciones civiles se crearon en México entre el año 2000, 2018, incluso hasta el 2022 se siguen creando igual con una ley que se conoce como la ley de fomento a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Y esta ley creó y se fomentó que se crearan muchas asociaciones, pero esta ley lo único que hace es crear a la asociación y con el objetivo de registrarlas en el registro federal de organizaciones de la sociedad civil y obtener una clave, una clave que se le llama la CLUNI. Pero este proceso y este mecanismo y la CLUNI no te hace automáticamente en términos fiscales una figura sin fin de lucro. Cuando tú te inscribes ante el SAT y tienes tu RFC, tu CLUNI o tu RFC y tu alta constitutiva, el SAT te inscribe en el régimen del título 2 de las personas morales o régimen general donde se pagan impuestos de la misma manera y en la misma proporción que las empresas. Y si nunca, y si nunca has hecho o nunca haces tu trámite para ser una persona moral sin fin de lucro o volverte donataria autorizada o inscribirte en el título 3, entonces tú siempre vas a hacer una, aunque seas una asociación civil en papel, antes tú eres una persona moral con fin de lucro o eres una persona del régimen general. Se tiene que hacer una modificación al acta, una actualización al acta, aquellos que ya tengan una asociación civil, aunque tengan CLUNI, la CLUNI de ninguna manera es un requisito para poder ser donataria autorizada. No lo piden, de hecho, quien piense eso o quien les haya dicho eso, pues está en una idea equivocada. La CLUNI era regularmente un requisito que se sacaba para las asociaciones civiles para poder inscribirse en el registro federal de las organizaciones de la sociedad civil. Sí, pero para poder volverse una figura sin fin de lucro ante el SAT, tú necesitas modificar sus estatutos por las leyes más vigentes de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, me explico. Y dos, cuando ya eres del título 3, pues tienes que presentar las declaraciones y obligaciones de la ley del título 3 y puedes tener el título 3 y ser una persona moral sin fin de lucro ante el SAT sin necesidad de tener CLUNI. Sí, porque la CLUNI es una ley que se rige para sacar, para bajar recursos del gobierno, se regía para bajar recursos del gobierno. Pero otra idea equivocada es que se cree o algunas personas creen que el gobierno tiene la obligación de darle dinero a las asociaciones civiles o que la fuente de financiamiento de las asociaciones civiles solamente son recursos del gobierno, lo cual es una idea equivocada también. ¿Por qué? Porque las asociaciones civiles tienen diferentes maneras de poder financiarse. Pero bueno, de esto vamos a hablar hoy y vamos a ver cuáles son las fuentes de financiamiento y las principales formas en que las asociaciones civiles pueden obtener ingresos. Pero sobre todo, me interesa que quede claro cómo es que funcionan las figuras sin fines de lucro, porque ahí también hay desinformación y hay una idea equivocada. Incluso de los que ya tienen una asociación civil o ya tienen una figura sin fin de lucro, desconocen qué es una figura sin fin de lucro y cómo se aplica una figura sin fin de lucro. Ok, hay muchos mitos y muchas creencias erróneas sobre el tema. Y bueno, precisamente, pues nosotros le vamos a hablar basado en las leyes, basado en nuestra experiencia y basado en el trabajo que realizamos día a día a nivel nacional como despacho, como consultoría dedicada a temas de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Hemos hecho asociaciones y trabajamos con organizaciones civiles del título 3, donatarias autorizadas de todo el país, de todo el país, de todo el país. Y son personas morales que están inscritas o han hecho su trámite de donataria autorizada. Nosotros no trabajamos solamente asociaciones con clunio, asociaciones que trabajaban con fondos de gobierno, porque ya no existen tantos fondos de gobierno. Entonces trabajamos con otros tipos de fondos y para poder trabajar con esos otros tipos de fondos, que son principalmente los que provienen de las personas físicas y morales y de las fundaciones nacionales e internacionales, pues necesitamos volver a las asociaciones donatarias autorizadas del título 3. Ya que si no eres del título 3, pues aunque tu acta diga que eres sin fin de lucro y que ayudas a la gente y que eres el mejor del mundo, ante el SAT, si nunca has hecho tu trámite de título 3 o de donataria autorizada, tú eres una figura con fin de lucro y pagas impuestos igual que cualquier empresa del régimen general, igual que una sociedad anónima, una sociedad de inversión o una sociedad, una persona moral. Entonces yo voy a empezar definiendo lo que es una ONG. Una ONG son organizaciones independientes, sin ánimo de lucro, que surgen de iniciativas populares y que por lo general están vinculados a proyectos sociales o problemas sociales como la cultura, la salud, la educación, el desarrollo social. Algunas ONGs, con el fin de mantener su autonomía de gestión e imparcialidad, evitan el financiamiento y recibir recursos del gobierno. Bueno, algunas también, el gobierno las fomenta, ¿no? Pero no es propiamente la generalidad que todas las ONGs se financien del gobierno. De hecho, solamente una pequeña parte se financia del gobierno. Todas las demás trabajan con sus fondos propios o tienen otras fuentes de financiamiento, otro tipo de ingresos que vienen de convocatorias nacionales, internacionales o de la iniciativa privada. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Cuando te vuelves una persona del título 3, tú puedes recibir donaciones o todos los ingresos que declares como una persona del título 3, no paga impuestos, no paga el impuesto sobre la renta de manera general. Y es una idea equivocada que el hecho de que una asociación sea sin fin de lucro, pues no pueda desempeñar otras actividades diferentes a lo que marca su objeto social. Y también las asociaciones civiles sin fines de lucro, las organizaciones sin fines de lucro, también pueden vender productos y servicios. También lo pueden hacer. Sí. Pero luego me dicen, no, es que no tengo dinero porque como somos sin fin de lucro, pues no tenemos dinero, me tienes que regalar dinero. Y eso es totalmente falso, ¿no? O dicen, no, pues es que como somos sin fin de lucro, pues nadie de nosotros puede cobrar o nadie de nosotros puede recibir un sueldo o tampoco puede tener prestaciones sociales. Eso también es completamente falso. Finalmente, una asociación sin fin de lucro, una organización sin fin de lucro, es una persona moral y está inscrita en Telsat, solamente que está en un título o en una categoría especial sin fin de lucro. Y sin fin de lucro, de ninguna manera, en ninguna parte de la ley dice, en ninguna parte de la literatura dice que una figura sin fin de lucro no pueda vender productos o servicios o que no pueda manejar dinero. O que no pueda contratar empleados o que los socios no puedan cobrar un servicio por desempeñar un servicio dentro de la asociación. Eso no es sin fin de lucro, ¿sí? Eso no es sin fin de lucro. Sin fin de lucro tampoco significa que la asociación siempre esté carente de recursos o que se hagan los pobrecitos causando lástima todo el tiempo. Tampoco eso es sin fin de lucro, ¿sí? Sin fin de lucro en términos contables y administrativos significa que las organizaciones sin fin de lucro, a diferencia de las empresas, no reparten ganancias. Las empresas normales, las figuras o sociedades mercantiles tienen utilidades, tienen ganancias. Ese es su objetivo principal, generar ganancias, ¿sí? Y estas ganancias se llaman utilidades en las sociedades mercantiles. Y estas utilidades se pueden repartir entre los socios de forma proporcional en forma de ganancias o dividendos. Y esas ganancias pagan un impuesto, pagan el ISR. En el caso de las figuras sin fin de lucro, se constituyen con leyes civiles, no con leyes mercantiles. Entonces, las personas se unen bajo un acta constitutiva o un contrato de unión, un acta constitutiva, y esa acta constitutiva establece que no hay una aportación de capital económico. Hay una aportación de trabajo, de capital social, de diferentes actividades, ¿sí? Pero no se pone capital económico. Entonces, ¿cómo es que se sostienen? ¿Cómo es que se manejan las asociaciones civiles? Igual, los ingresos pueden provenir principalmente de donaciones, pero también pueden provenir de cuotas de recuperación por los servicios o productos que prestan o venden. También pueden provenir de ingresos por asesorías, por orientación, por capacitación, por fomento, por programas sociales, o a través de fondos que provienen de donativos de personas físicas o morales. Aquí lo que sucede es que el gobierno tiene la responsabilidad de cobrar los impuestos. ¿Cuáles impuestos? Principalmente el IVA y el ISR. Entonces, el IVA lo tienen que pagar todos, personas físicas y morales. Nosotros, o las empresas, o las asociaciones, lo pagan todos, porque ese no es un impuesto que se paga al consumo. Cuando tú consumes o compras un producto o servicio, tienes que pagar el IVA, y lo pagas dentro de la factura o del producto que tú compres, aunque no pidas una factura, ya está cargado el IVA. Entonces, la empresa que cobra ese servicio o producto tiene que retener el IVA, y ese IVA declararlo al gobierno y pagarle al gobierno. El IVA lo pagan las personas que consumen los productos y servicios. Pero el ISR es un impuesto que se graba sobre las ganancias o sobre los ingresos de las personas o las empresas. Entonces, el ISR lo pagan las empresas, lo pagan las personas físicas y morales, pero hay algunas figuras que están exentas de no pagar el ISR. ¿Qué conceptos no pagan ISR en México? No pagan las herencias y las donaciones entre personas o entre empresas, pero tampoco pagan las personas morales sin fines de lucro. Y ojo, las únicas personas morales sin fines de lucro que pueden ser del título 3 donatarias autorizadas, solamente son la asociación civil, la sociedad civil, la institución de asistencia privada, la institución de beneficencia privada, los fideicomisos y nada más. Si no eres ninguna de estas figuras que acabo de mencionar, o si no tienes ninguna de estas figuras que acabo de mencionar, no puedes ser donataria autorizada del título 3 sin fin de lucro. Las sociedades civiles, las SCs regularmente se constituyen porque tienen el interés o la necesidad de prestar algún tipo de servicio o algún tipo de conocimiento, asesoría especializada. Regularmente así se constituyen los despachos de abogados, de contadores, de diseñadores, etcétera. Cualquier tipo de despacho que venda algún tipo de asesoría, conocimiento o especialización. Pero las asociaciones civiles se crean porque tienen la intención de juntarse unas personas para algún fin que no es principalmente de lucro. Pero ahora hay diferentes tipos de asociaciones. No son los mismos tipos de asociaciones todas, porque lo mismo puede ser una asociación civil o una escuela que una institución que fomenta la cultura o puede ser también una institución como un sindicato o un club deportivo o una asociación de empresarios o una asociación como la Canaco, la Concamín, una organización patronal, una organización sindical. O sea, todas esas figuras pueden ser asociaciones civiles, pero no es el mismo tratamiento fiscal y la misma forma en que operan todas las asociaciones civiles. Y la gente que desconoce del tema, incluso abogados, contadores que desconocen del tema, confunden y creen que es el mismo tratamiento fiscal para todos y no es así. La ley establece muy bien en la ley del impuesto sobre la renta, la ley que rige a las figuras sin fines de lucro es la ley del impuesto sobre la renta. Ahí establece muy bien quiénes son los que pueden ser personas físicas, quiénes pueden ser personas morales y quiénes pueden ser personas morales con fines de lucro y cuáles pueden ser sin fines de lucro. ¿Sí me explico? Y bueno, el SAT las clasifica a los contribuyentes como personas físicas y morales, pero estos contribuyentes pueden ser, en el caso de personas físicas, pueden ser de sueldos y salarios, actividades empresariales, actividades relacionadas con el régimen simplificado de confianza o el régimen de intereses, de dividendos u otros ingresos. Y estos pueden ser considerados como personas físicas. Ahora, si ustedes quieren encontrar a las personas morales, pues vamos a ver que existen otro tipo de figuras. ¿Sí? El régimen general de ley, el régimen simplificado de confianza, el régimen de los coordinados, el régimen de los ágapes, el régimen de sociedades e incluso el régimen sin fines de lucro es el de las personas morales. Y de las personas morales, para poder ser una persona moral sin fin de lucro, aparte de inscribirse en el RFC, tener tu fiel y tu contraseña, tienes que hacer otro trámite aparte y solo se hace en línea. Solo se hace en línea. Y lo evalúan en línea, en oficinas centrales del SAT. Prácticamente ninguna oficina, en ningún estado de la República o Ciudad de la República, oficina local o estatal del SAT, hace el trámite de inscripción en las personas morales sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que si los llegan a orientar en las oficinas locales o piden orientación en las oficinas locales, en los estados o en los municipios sobre las personas morales sin fines de lucro, lo más seguro es que los orienten mal, porque los de las ventanillas y los que están en las oficinas del SAT de recaudación local en los estados no saben sobre las personas morales sin fines de lucro. Saben inscribir personas físicas y personas morales del régimen general, pero no saben sobre las personas morales sin fines de lucro. Entonces, mucho ojo con eso. Y bueno, ¿dónde se habla sobre las personas morales sin fines de lucro? En la ley del impuesto sobre la renta del artículo 79 al 84. Y se habla también en todas las misceláneas fiscales, todas las modificaciones que hay en la ley del impuesto sobre la renta durante los últimos 10 años. Entonces, si ustedes tienen una asociación civil, es que no enviamos los correos, nosotros no enviamos el material por correo. Ahorita les vamos a pasar un link, se tienen que registrar y les vamos a pasar un link para que ahí copien el link y ahí descarguen ese documento. ¿Sí? No enviamos correos a nadie. ¿Sale? Porque es mucho trabajo, es mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es pasar ese link, copian el link y ahí descargan el material. Ahora, hay gente que se acaba de inscribir hace 5 o 10 minutos que acaba de entrar. Entonces, eso lo mandamos al final del evento. ¿Sale? Ahora, si ustedes quieren ubicar a las asociaciones civiles o a las personas morales sin fines de lucro, ya les expliqué que existe el sector de mercado o el sector lucrativo, personas físicas y personas morales. Y dentro de las personas morales se encuentran todas las personas que se dedican a una actividad empresarial. Y luego, hay otro tipo de figuras sin fines de lucro. En estas figuras sin fines de lucro se encuentran las asociaciones civiles, pero también en otras figuras hay sociedades civiles, hay instituciones de asistencia privada, de beneficencia privada. Pero dentro de las sociedades civiles hay dos tipos, los que se encuentran en gris y los que se encuentran en azul. Los que se encuentran en gris son figuras sin fines de lucro, pero que de ninguna manera pueden ser donatarias autorizadas del título 3 o no pueden expedir de ninguna manera comprobantes o recibos deducibles de impuestos. No pueden ser figuras sin fines de lucro para el SAT. Su objetivo principal no es el lucro, no es la ganancia, porque, por ejemplo, las religiosas, las deportivas, las políticas, pues su objetivo es realizar actividades religiosas, políticas o deportivas, pero no es el lucro. Sí, manejan recursos bastante, pero no es el lucro, su principal objetivo. Ahora, los clubes deportivos, las cámaras empresariales y los colegios de profesionistas y sindicatos, tampoco su objetivo principal es el lucro, no son sociedades mercantiles, pueden ser asociaciones civiles, pero la ley marca que no pueden ser del título 3, ni pueden tener el tratamiento fiscal del título 3. ¿Cuál es el tratamiento fiscal? ¿Cuáles son los beneficios fiscales de ser del título 3? No pagas ISR, sí, no pagas ISR, puedes recibir donativos sin límite, puedes también vender productos y servicios y estar exento en un 10% sin pagar el impuesto sobre la renta, el 10% de tus ingresos totales anuales y si quieres tener otros ingresos, puedes seguir teniéndolos, aunque sean diferentes a lo que marca tu objeto social, es decir, puedes vender productos o servicios de cualquier tipo siempre y cuando sea lícito y sea legal y el máximo es el 50% de los ingresos totales de la figura de la persona moral. Entonces, tú tienes la capacidad, ahora, también yo siempre les digo, porque hay gente que se confunde y dice, no, es que si te dedicas a la vivienda, solo tienes que obtener donativos para apoyar y construir vivienda, si te dedicas a brindar asesoría jurídica como asociación civil sin fin de lucro, tú tienes que declarar todo como, tú tienes que solamente bajar proyectos o que la gente te regale dinero para hacer actividades. No, puede ser así, puede ser de proyectos, puede ser de donativos, puede ser de apoyos, pero si tú declaras cuota de recuperación por asesoría jurídica o declaras donativo por actividad cultural y tú cobras un concierto o una obra de teatro o una asesoría jurídica, tú sin problema puedes cobrar una cuota de recuperación con eso y eso también lo puedes declarar como un donativo o como una cuota de recuperación y ahí estás declarando una actividad relacionada con tu objeto social y automáticamente al hacer eso ya no pagas el impuesto sobre la renta y ahí no estás vendiendo ni cobrando un producto o un servicio, ahí la palabra correcta es cuota de recuperación o recibo o donativo por un servicio o una orientación o un apoyo que estás dando y entonces la gente dice es que no puedes vender ningún producto, no, no es una venta, es una cuota de recuperación y esa cuota de recuperación si es con tu objeto social todos tus ingresos totales de la asociación pueden ser declarados así y estar libre de pagar ISR. Si tú quisieras declarar una actividad diferente a lo que viene en tu objeto y lo quieres manifestar como venta o de un producto o servicio o incluso otro concepto diferente a los que les voy a mostrar acá, tú lo puedes declarar también y tienes 10% de los ingresos totales libre de impuestos y hay gente y hay gente que dicen es que nada más puedes vender el 10% máximo y ya no puedes más y no es cierto, te puedes pasar de ese 10% si quisieras y te puedes ir hasta el 50% de tus ingresos totales durante el año como asociación sin fin de lucro, ¿sí? ¿Y cuál es el límite? El 50% de los ingresos totales, el 10% de los ingresos del 100% total no paga impuestos si fuera una actividad diferente a tu objeto social si vendes un producto o servicio o lo declaras como una actividad diferente pero si tú te pasas de ese 10% no pasa nada, lo único que va a pasar es que tendrás que pagar el ISR y listo, yo no tengo problema en pagar el ISR siempre y cuando esté entrando dinero en mi empresa o en mi asociación, ¿estamos de acuerdo? Sí, porque la gente igual dice no, pues que no quiero pagar nada porque me dedico a ayudar y esto no es cierto, tienes un porcentaje que no puedes pagar siempre y cuando lo declares con lo que te autorizan en tu acta y te autoriza el SAT como deducible de impuesto y tienes otro porcentaje que puedes hacer de actividades diferentes y una parte sin pagar impuesto y la otra parte tendrías que pagar el impuesto correspondiente, entonces, y bueno, porque es que las asociaciones cobran, esas son mala gente, son mala onda, lucran, no, eso no es lucrar, o sea que tú brindes un servicio, un servicio médico, un servicio de consultoría, asesoría, un servicio de salud, una orientación, un tratamiento médico, cualquier tipo de servicio o producto, puedes cobrar una cuota de recuperación o un donativo sin pagar ISR, si eres una asociación sin fin de lucro, siempre y cuando hayas hecho tu inscripción en las personas morales sin fines de lucro y seas donataria autorizada, si no lo eres, no lo puedes hacer, tú vas a cualquier tipo de ingreso que tengas, venga de donde provenga, tiene que pagar el impuesto sobre la renta, así mismo sea de un donativo, aunque recibas el donativo, si no eres donataria, tienes que pagar el impuesto, la donataria es la asociación, la que tiene el permiso para poder remitir esos famosos recibos deducibles de impuestos y esos deducibles de impuestos, pues te lo hace deducible a ti al 100% y lo hace deducible también a quien te paga ese donativo o a quien te paga ese producto o servicio. Ahora, todo el mundo tiene una asociación civil, pero la tiene en papel nada más, nada más la tiene en papel, nunca la han trabajado, nunca la han operado, la bajaron, la utilizaron para bajar recursos o la bajaron cuando la hicieron cuando se bajaban recursos del gobierno y creían que es o creen que es muy fácil, en realidad, si es fácil en la medida en que tú te vuelvas más formal y tengas todos tus permisos actualizados y una vez siendo donataria autorizada, pues necesitas preparar proyectos, necesitas generar algún producto, algún servicio, necesitas hacer campañas, necesitas ingresar ingresar en programas, necesitas ingresar en convocatorias, necesitas conocer sobre el tema, y muchas de las formas y técnicas para procurar fondos, pues la mayoría de la gente, los consultores, incluso que hay o la gente que dice saber sobre asociaciones, lo saben hacer como se hacía antes con el gobierno, meter proyectos en las ventanillas, ir a buscar la palanca o la recomendación de un político y ya salir y creen que es igual, no, hay muchas otras formas de poder procurar a través de campañas, a través de eventos, a través de productos y servicios, a través de convocatorias nacionales, internacionales, de empresas privadas, de fundaciones privadas, de organizaciones internacionales, entonces no es lo mismo meter un proyecto a nivel estatal o municipal en una ventanilla federal que meterlo en una empresa o en una fundación privada, porque tienen sus propias reglas y necesitas forzosamente ser donataria, autorizar la donataria, ninguna empresa privada, ninguna fundación privada te va a permitir, uno, participar en su convocatoria y dos, jamás te va a dar dinero, ¿por qué? ¿Por qué donan las empresas o por qué abren esos fondos las empresas? Uno, para apoyar y segundo, para que tengan una mejor imagen, las empresas que donan aumentan sus ventas entre un 12 y 15% anual, pero además porque todos los apoyos que dan las empresas o las convocatorias de fundaciones privadas u organizaciones internacionales privadas, fundaciones principalmente, pues son deducibles, es decir, si donan 100, 500 mil, un millón, esa cantidad que donan o que dan para apoyar un proyecto se descuenta de los impuestos que les corresponde pagar, se deduce, entonces de esta manera las empresas en lugar de pagarle todo completo a su gobierno o a sus gobiernos, una parte la donan a las asociaciones civiles donatarias autorizadas, si es fácil obtener la donataria, no, no es fácil, realmente es complicado, pero lo hacen complicado porque no se asesoran bien, porque lo quieren hacer de como se hacía hace 5, 10, 20 años, porque crean sus asociaciones civiles con machotes copiados y fusilados de leyes que ya no están vigentes, porque vieron que su tía, su prima, un amigo hizo una asociación civil y le piden el arte y se la chutan y se la copian y esa acta no está vigente ya, las últimas leyes del impuesto sobre la renta han tenido, han tenido, han tenido diferentes cambios en los últimos años, ¿sí? Y aquí lo importante es que entiendan cuál es la diferencia entre una persona moral con fin de lucro y una persona moral sin fin de lucro, no lo estoy inventando yo, viene la ley del impuesto sobre la renta entre los artículos 79 y el 84, pero pues ahí vienen las leyes, ¿no? El chiste es saber interpretar las leyes y saber aplicarlas en beneficio de tu asociación, porque las leyes ahí están en internet, pero nadie la lee, ni siquiera las contadoras la leen a veces, ni siquiera los mismos notarios. Entonces, el principal error de las asociaciones civiles es que las actas o están desactualizadas y si se van a crear el día de hoy y van con un notario o un contador o un abogado que dice saber sobre las asociaciones, lo más seguro es que el acta la hagan mal. El 99% de las actas que se hacen, el SAT las rechaza. ¿Por qué? Porque no están alineadas a la ley del impuesto sobre la renta vigente para 2022. Y el notario te va a cobrar el servicio, el abogado te va a cobrar el servicio, pero no necesariamente te va a garantizar que esté bien hecha el acta. ¿Por qué? Porque el acta te la va a hacer y te la va a cobrar. Después va a venir el trámite de la inscripción en el SAT. Te pueden inscribir o te pueden rechazar. Y después de la inscripción en el SAT va a venir tu trámite de donataria autorizada. Y ahí es el principal filtro de las asociaciones civiles que quieren volverse sin fines de lucro del título 3. ¿Por qué? Porque no están actualizadas sus actas, traen palabras prohibidas o no permitidas en el acta, traen actividades que no son consideradas como reducibles para el SAT, traen elementos que no vienen en la ley, traen elementos, cláusulas que ya no están vigentes, o se copiaron y se fusilaron otras actas. Es muy común y lo veo todos los días, todos los días, incluso de asociaciones que se acaban de constituir hace una semana, me la traen, a ver, vamos a revisarla y viene mal el acta, no podemos meter, no podemos meter el trámite porque viene mal, te la van a rechazar. ¿Sí? ¿Sabe cuánto cuesta los notarios? Sí, hay notarios que cobran 5, 8, 10, 20, 25 y lo hacen mal. El más barato y el más caro lo hacen mal. Entonces, al final, pueden escoger el notario que sea. Lo que tienen que preocuparse es de asesorarse bien a la hora de hacer su acta constitutiva desde cero o a la hora de modificar y actualizar su acta constitutiva. Alguien que conozca perfectamente la ley del impuesto sobre la renta título 3 de las personas morales sin fines de lucro. Ahora, las únicas figuras como les mencioné que pueden ser personas morales sin fines de lucro es la AC, la SC, la IAP, la IBP y el Fideicomis. La religiosa, las políticas, las empresariales, las deportivas, las de sindicato, las de sindicatos de profesionistas no pueden ser sin fines de lucro a menos que modifiquen a menos que modifiquen sus estatutos y los actualicen al 2022 con las últimas modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta y solamente pueden ser donatarias autorizadas las que se dediquen a actividades asistenciales, culturales, de desarrollo social, ecológicas, ciencia y tecnología, educación, obras y servicios públicos, bibliotecas y museos privados, apoyo económico de otras donatarias autorizadas, son las únicas actividades que pueden autorizarse. Si no vienen dentro de la ley, yo les pido que por favor no echen rollo a la hora de redactar su acta constitutiva. La ley ya está hecha y ya trae los apartados específicos que se tienen que poner en el acta para que pueda ser una figura sin fin de lucro. Si quieres poner otro rollo, otro choro en tu acta, yo te sugiero no hacerlo, ponlo en tu página web, ponlo en tus folletos, en un cuadro ahí en tu oficina, pero no en el acta. ¿Por qué? Porque lo que hacen normalmente las personas es decir, como un notario, le dicen quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y le redacta al notario lo que les está diciendo y aquí está, ya está tu AC, trae las leyes y listo. Pero eso no necesariamente es correcto. ¿Por qué? Porque cuando ya se presentan ante el SAT para hacer el título para volverse persona moral sin fin de lucro, pues le rechazan porque el SAT rechaza toda actividad que no venga en la ley y rechaza todo aquello que sea considerado como lucrativo. Por ejemplo, el deporte, si pones deporte como tal, deporte es lucrativo. Entonces hay que hacer una redacción especial dentro de un apartado que es el de actividades asistencialistas a través del tema de salud para que las actividades deportivas puedan ser donatarias autorizadas del título 13 en fin de lucro y puedan tener el beneficio fiscal de no pagar el ISR o el principal beneficio de una donataria autorizada es que puede emitir un recibo deducible de impuestos. Ese es el principal beneficio. Entonces, si tú eres una asociación deportiva o tienes una asociación civil común que no es donataria y quieres un donativo o a lo mejor vas a hacer una actividad social o vas a hacer una actividad cultural o a lo mejor tienes una asociación deportiva y vas a viajar a un campeonato o quieres uniformes o algo y vas a pedir un apoyo, un patrocinio, lo más seguro es que no te lo den porque no puedes emitir esos famosos recibos deducibles de impuestos y eso es lo que les interesa a las personas o a las empresas tener que les des porque al momento de apoyarte a lo mejor sí tienen oportunidad de apoyarte pero al momento de apoyarte pues ellos reciben con ese recibo justifican que te dieron un apoyo y ese apoyo no paga impuesto y además se le descuenta de los impuestos que tiene que pagar entonces si tú no puedes emitir ese recibo pues no vas a poder deducirle su impuesto al empresario o a la persona que te vaya a dar un apoyo ¿sí? y ese apoyo pues no pues no no este pues te van a dar a lo mejor una parte una vez pero no te la van a dar dos, tres veces pero tendrán que hacer de muy buen corazón pero pues por experiencia les digo que si no eres don Natalia pues no te van a dar el apoyo que lo he visto en muchas ocasiones ¿por qué? porque no pueden deducir el impuesto del empresario o de quien te vaya a dar el apoyo ahora una actividad se puede una asociación se puede dedicar a varias actividades sí, por supuesto estatutos y acta constitutiva son documentos diferentes los estatutos forman parte del acta constitutiva se ve una persona física en régimen simplificado si tú quieres hacer otra figura tienes que hacer otra figura una persona moral sí, una persona moral tienes que crear otra figura diferente a la persona física si tú ya eres una SAS tú no puedes ser don Natalia tienes que crear una asociación civil si tú formas parte de una empresa pues puedes si tú tienes una SAS es una persona física puedes crear una asociación sí, por supuesto pero es otra nueva figura diferente ahora hay dos figuras principales para poder crear organizaciones no gubernamentales en México o organizaciones en fin de lucro ya les dije las cinco principales pero las dos que más que más se conocen y que más se forman es la asociación civil y la institución de asistencia privada la asociación civil tiene ciertas características y la institución de asistencia privada tiene características especiales cualquiera de las dos tanto la AC como la IAP puede constituirse o puede ser una fundación lo único que tienes que hacer es ponerle la palabra fundación al inicio de la AC o de la IAP y la diferencia no es entre una AC y una fundación o entre una IAP y una fundación tanto la AC como la IAP puede ser fundación ¿sí? la principal diferencia es entre la AC y la IAP en cómo están conformadas bajo qué leyes están conformadas a qué tipo de actividades se dedican y cómo es el patrimonio de la asociación y mucho ojo aquí las instituciones de asistencia privada se forman bajo la autorización y supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Estado que corresponda y solamente hay juntas de asistencia privada en 20 estados de la República Mexicana las asociaciones civiles se forman las instituciones de asistencia privada se forman bajo la ley de asistencia privada o la ley de asistencia social ¿sí? las instituciones de asistencia privada necesitan la autorización de la Junta de Asistencia Privada pero además necesitan tener un patrimonio inicial entre 50 entre 50 y 500 mil pesos para poder constituirse como institución de asistencia privada necesitan lana para poder constituir una institución de asistencia privada básicamente eso y el otro punto es que las instituciones de asistencia privada solo se pueden dedicar a actividades asistenciales de ayuda ¿sí? asilos de ancianos casas este en algunas instituciones este guarderías o algunas instituciones educativas o algunas instituciones que se dedican a brindar asistencia asistencia social como lo que hace los DIF más o menos pero traducido en una institución privada de forma privada esas son las instituciones de asistencia privada ahora las asociaciones civiles se pueden dedicar a más actividades porque se basan en otra ley se basan en la ley que fomenta las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil pero la ley principal que rige a las dos tanto la AC como la IAP para ser personas sin fines de lucro es la ley del impuesto sobre la renta pero las asociaciones civiles se pueden dedicar a más actividad además de las actividades asistenciales que ya se dedican las IAP se pueden dedicar a actividades culturales desarrollo social ecológicas ciencia y tecnología ciencia y tecnología se pueden dedicar a actividades de educación se pueden dedicar a actividades de apoyo económico a otras donatarias se pueden dedicar a actividades de obras y servicios públicos todas esas hay más actividades a las que se pueden dedicar las asociaciones otra ventaja de las asociaciones es que se pueden se pueden dedicar pueden tener patrimonio cero para poder conformarse o sea no necesitan dinero inicial que aportar o exhibir para poder conformarse ¿sí? y además no tienen que pasar por la junta de asistencia privada se tienen que constituir ante el notario pero ojo antes de ir al notario asesórense bien preparen una buena acta asesórense muy bien porque ese es el principal error de las asociaciones ir al notario y pedirle que les haga un AC la AC que les hacen está mal hecha el notario no necesariamente está obligado a hacerte una AC de forma correcta uno porque su trabajo es dar fe pública de lo que haces dos el notario no necesariamente está actualizado con las leyes más recientes de la ley del impuesto sobre la renta hay unos muy viejitos y hay gente que ya hay notarios que copian actas de años anteriores o usan machotes de actas de esas de las grises de las que están en gris en la pantalla que no pueden ser donatarias autorizadas entonces si ustedes van a ser una donataria autorizada este pues pues no pues yo les sugiero asesorarse ya les dije que las SCs se dedican a actividades científicas o que prestan servicios y de alguna manera pueden repartir remanentes las ACs se dedican a otro tipo de actividades que no necesariamente son prestación de servicios profesionales si si vas a ser una figura sin fin de lucro la SC puede ser una persona una figura sin fin de lucro pero regularmente se estila que las figuras sin fines de lucro puedan ser este asociaciones civiles la SC también pero las SCs se pueden convertir en donatarias sin fin de lucro o en figuras sin fines de lucro siempre y cuando modifiquen sus estatutos a la ley del impuesto sobre la renta vigente si me explico y esa ley del impuesto sobre la renta marca que las del título 2 pueden ser ACs o SCs pero si estas ACs o SCs se convierten en personas morales sin fin de lucro y hacen su trámite para ser persona moral sin fin de lucro tienen que pasar al título 3 y la principal diferencia entre las del título 2 que son las con fin de lucro y las del título 3 sin fin de lucro es que las del título 2 pueden repartir remanente distribuible o ganancias o el sobrante de dinero se puede repartir entre los socios en las del título 3 no eso es sin fin de lucro eso significa sin fin de lucro sin fin de lucro en ningún momento es no poder manejar dinero no significa que tienes que hacerte el pobrecito todo el tiempo tampoco significa que 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 nunca puedes hacer nada y que te tengan que regalar todo no significa eso si yo le ponía los ejemplos al principio sin fin de lucro significa que las del 2 reparten ganancias las del título 2 reparten ganancias son personas morales con fines de lucro y al repartir ganancias nunca van a poder ser del título 3 y nunca van a poder ser donataria autorizada y nunca van a tener el beneficio de no pagar el impuesto sobre la renta seas AC SC SADCB empresa sociedad de inversión en el título 2 tienes que pagar el impuesto sobre la renta en el título 3 no no pagas el impuesto sobre la renta por todos los ingresos que tengas lo único que te pide la ley del impuesto sobre la renta es que todos los ingresos que tengas te los gastes en la asociación te lo gastes en la asociación para cumplir con tu objeto social y gastárselo en la asociación o cumplir con el objeto social no necesariamente es regalar el dinero a la gente no eso no es gastarte en la asociación ¿en qué gasta en una asociación? gasta en lo mismo que puede gastar una persona física o una empresa en lo mismo gastos operativos y administrativos ahorita les voy a mostrar una sociedad civil si puede ser donataria autorizada ¿sí me explico? siempre y cuando modifique sus estatutos y los alinee a la ley del impuesto sobre la renta lo tres solamente así entonces si eres un despacho de contadores o de abogados si puede ser sin fin de lucro sí pero tienes que alinear tu objeto social y tendrías que dedicarte ya no te puedes dedicar a brindar servicios contables ya no porque una empresa de servicios o una sociedad de servicios pues es del título dos no hay más las asociaciones civiles no prestan servicios realizan actividades relacionadas con las actividades autorizadas y deducibles de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y tú puedes emitir recibos deducibles de impuestos sí sin pagar impuesto puedes emitir facturas también puedes vender servicios también pero hasta cierto límite hasta cierto tope 50% máximo si te llegaras a pasar ese 50% vendiendo productos o servicios diferentes a tu objeto social entonces tendrías que regresar al título dos y perder tu donataria autorizada ya no tendrías ese beneficio de no pagar impuesto sobre la renta ¿cuál es el otro principal beneficio de las donatarias? pues que las donatarias al no pagar ISR emiten los recibos y pueden participar en un sinfín de fondos y convocatorias que hay para meter proyectos y bajar recursos y esos fondos no necesariamente están en el gobierno de hecho hay muchos más fondos afuera de gobierno que dentro de gobierno para asociaciones civiles ahora e incluso cuando existían dentro de gobierno ¿por qué? ¿por qué sucede esto? porque los impuestos que le corresponden pagar a las personas físicas al gobierno el gobierno dice yo voy a permitir que los ciudadanos se organicen bajo leyes civiles y se creen organizaciones sociales o asociaciones civiles y voy a permitir que puedas destinar parte de los impuestos que te corresponde pagar a ti como persona física o persona moral al gobierno parte se lo puedes destinar a una donataria autorizada del título 3 pero solo a las donatarias autorizadas no se lo puedes dar a cualquier asociación civil solo a las donatarias autorizadas del título 3 y desafortunadamente en México solamente una de cada ocho asociaciones civiles que existe es donataria autorizada ¿cuántas hay en México? alrededor de ochenta mil asociaciones ¿cuánto producen estas asociaciones o estas figuras sin fines de lucro que lo mismo incluye ACS IAPS SCS IBP y fideicomisos el tres por ciento del producto interno bruto es decir generan el producto interno bruto o dan trabajo generan ingresos del tres por ciento de todo lo que se genera en el país durante un año ¿si me explico? y ahora de esas ochenta mil la mitad solo la mitad tienen cluni y acuérdense que las que tienen solo cluni son personas morales con fines de lucro para el SAT si las de cluni son para bajar recursos de gobierno pero ahorita no hay mucho entonces hay que explorar otras alternativas fondos en empresas por donativos por eventos privados o por productos y servicios que prestes una escuela privada una institución privada de cualquier nivel desde preescolar hasta maestría doctorado pasando por licenciatura y bachillerato puede ser una figura moral sin fin de lucro del título tres ¿puede obtener su donataria autorizada? si la mayoría no lo son porque nunca han hecho el trámite o creen que por el hecho ya de ser escuela y ya tener su rebu ya son sin fin de lucro no hay que hacer bien el acta y luego hay que hacer el trámite de la donataria ¿y cuál es el beneficio para las escuelas? pues que prácticamente todos los ingresos de las escuelas colegiaturas cuotas de recuperación clases de música danza idiomas uniformes libros todo lo que cobre la escuela privada entra libre de impuestos ¿por qué? porque así lo marca la ley del impuesto sobre la renta y este mismo ejemplo de la escuela privada de cualquier nivel y el mismo beneficio que tiene la escuela privada puede aplicar para una asociación asistencial o de ayuda o para una asociación cultural o para una asociación científica o ecológica o deportiva o de desarrollo social o de cualquier tipo es el mismo régimen fiscal y es el mismo tratamiento fiscal oye pero es que están cobrándolos de las escuelas son mala gente porque se supone que son sin fin de lucro no deberían cobrar no eso no es sin fin de lucro sin fin de lucro ya les dije que es no repartir ganancias pero de ninguna manera la ley te prohíbe cobrar un producto o un servicio o cobrar una cuota de recuperación ahí tenemos a Mariana Trinitaria ¿no? sí Mariana Trinitaria seguramente lo conocen y muchos de los ingresos de Mariana Trinitaria dan mucho apoyo de tinacos de láminas y otro tipo de apoyos para construcción o para grupos vulnerables pero no los regalan cobran cuotas de recuperación que regularmente es cobrar el tinaco o cobrar la lámina o el material de construcción a un precio menor que lo que está en el mercado el costo del mercado y ya con eso están apoyando porque la gente prefiere que les den el apoyo pero pagan una cuota menor ahora si conocen los laboratorios de salud digna donde dan servicios de laboratorio así como un laboratorio normal bueno los laboratorios normales regularmente son empresas sociedades anónimas pero este salud digna es una sociedad una asociación civil del título 3 donataria autorizada entonces todos los ingresos pues tiene cobra cuotas de recuperación pero todos los ingresos que entran no pagan impuestos hay otro tipo hay otro tipo de asociaciones que dicen bueno es que yo no quiero cobrar bueno no cobre no pasa nada nada más asegúrate que si vas a regalar las cosas o vas a ayudar a las personas está bien muy buen trabajo asegúrate de conseguir ese dinero para que puedas hacer esas actividades o bajas los fondos de convocatorias nacionales e internacionales o haces eventos o haces colectas o haces campañas o le vendes algunos productos y servicios a las personas que sí te pueden pagar y se los regalas a las que no o cobras cuotas de recuperación muy por debajo de los costos de mercado o tienes un patrocinador oficial que te da el dinero y que te va a estar apoyando y financiando todo el tiempo o lo pones tú de tu bolsa o tú y los socios de la asociación está bien si se puede sí por supuesto pueden hacerlo así pero asegúrate de tener una fuente de financiamiento si no la tienes pues nunca vas a poder hacer tu trabajo como asociación civil está bien está muy padre la idea de romantizar a las asociaciones y que hacen muy buen trabajo pero si no hay recursos si no consigues los recursos o si no tienes para invertir o si no tienes para hacerlo va a ser muy difícil que logras hacer el trabajo como asociación civil es que a mí me gusta ayudar bueno pues ayuda a la gente pero no crees una asociación civil únete a otra asociación civil ve a los hospitales ve a las cárceles a visitar a los enfermos pero no crees una asociación civil porque necesitas ponerte a trabajar en ella realmente ponerte a buscar los recursos o a generarlos para poder trabajar como asociación civil finalmente una asociación civil es como una empresa necesitas echarla a andar tener trabajadores pagarles sueldos salarios los socios pueden cobrar sí siempre y cuando desempeñen un trabajo dentro de la asociación pueden tener todos acceso al IMSS y al Infonavit pueden cobrar sueldos salarios sonorarios todo como una empresa y puedes comprar también bienes casas terrenos todo a nombre de la asociación todo a nombre de la asociación siempre y cuando todas las ganancias de la asociación o todos los ingresos de la asociación se apliquen en la misma asociación no lo puedes sacar a tu nombre vas a salir a nombre de la asociación entonces básicamente así funciona los sueldos de los trabajadores de la AC tienen tope si provienen de donativos pueden tener un tope y si no provienen de donativos que tú puedes tener una mini empresa o un mini tipo de generación de ingresos dentro de la asociación si no provienen de donativos provienen de otro lado o de otro ingreso no tienen tope no tienen ningún tope ahora qué pasa cuando llegas a los topes pues lo justificas con otro concepto si no lo puedes justificar con sueldos y salarios lo puedes justificar con prestación de servicios cualquier tipo de prestación una asociación civil puede contratar cualquier tipo de servicio de un profesional de una persona física médico o contador o de una empresa que preste un servicio carpas o nido o servicio de asesoría contable fiscal o sea también hay que tener estrategia para poder declarar muy bien los ingresos y saber en qué rubro y cómo vas a declarar estos ingresos que tenga tu asociación y estos egresos el secreto está en la estrategia y desafortunadamente pues no hay gente que les dé buenas estrategias para las asociaciones regularmente cuando van con los contadores dicen no esto no lo puedes hacer no esto no esto no esto no en lugar de ayudarlos los confunden más y los limitan más ¿por qué? ¿cuál es el principal problema de los contadores y de los despachos que no orientan bien a las asociaciones? que no conocen la ley del impuesto sobre la renta quieren probar si no conocen la ley del impuesto sobre la renta pregúnteles ¿me puedes hacer el acta constitutiva y mi trámite de donataria autorizada y además me garantizas que el trámite me lo vas a entregar en un corto tiempo y sin ningún rechazo del SAT que no nos van a rechazar eso y ahí van a tener su respuesta y la mayoría no lo puede hacer ¿por qué? porque desconoce la ley así como lo escuchan así es en la realidad ¿sí? bueno entonces si ustedes quieren crear una asociación civil pueden considerar o necesitan considerar una razón o una o denominación social la razón social es el nombre de la sociedad o la asociación sin importar si es AC, SC o cualquier otro tipo de figura siempre y cuando sea una persona una persona moral ahora si ustedes si ustedes 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 tienen que establecer propósitos los propósitos pueden escribirlos en su cuaderno o redactarlos en borrador pero cuando ya van a hacer el acta si necesitan apegarse a la ley hay objetos sociales objetivos a los que se pueden dedicar las asociaciones sin fines de lucro y hay objetos sociales a los que no se pueden dedicar yo les yo les quiero que se queden con los con los que autoriza la ley y que no traten de inventar el hilo negro porque ya está inventado viene la ley ahí vienen las actividades si se salen de esas actividades les van a rechazar el trámite y ese es el principal motivo que se que le rechazan el trámite porque ponen otras actividades que no vienen en la ley no se puede poner proyectos productivos en el acta hay una parte una redacción específica que ya trae la ley donde entran los proyectos productivos no puedes poner comercialización no puedes poner importación exportación no es que no lo puedas hacer lo puedes hacer pero no lo debes poner en tu acta hay una parte especial donde se tiene que donde puede entrar o se puede justificar pero eso se puede hacer hasta que ya tengas tu donatario no antes los asociados los asociados son las personas que van a formar parte de la asociación especificando responsabilidades roles y derechos el domicilio el domicilio es el área es el área territorial en que la asociación se desempeña y realiza sus actividades y el domicilio puede ser una casa un departamento un terreno prestado rentado o propio el único objetivo es tener un lugar donde ubicarlos de ninguna manera la casa el terreno va a entrar en una en una asociación en un este como parte del patrimonio de la asociación y tampoco lo van a perder si hay algún problema solo es para saber dónde está y listo estoy hablando todo el tiempo y toda la sesión hablo de la ley del impuesto sobre la renta todo es sobre la ley del impuesto sobre la renta que habla sobre las personas morales en fines de luna la ley de fomento de las actividades de la sociedad civil también la conocemos muy bien por supuesto pero aquí la que rige todo es la ley del impuesto sobre la renta porque esa es la que habla de las personas morales en fines de luna tú puedes conocer muy bien la ley de fomento de las actividades y la CLUN y todo pero si no conoces la ley del impuesto sobre la renta nunca vas a poder ser una donataria autorizada del título 3 ahora ¿cuáles son los órganos de la asociación? la comisión la junta directiva la asamblea de socios y la comisión revisora de cuentas y el patrimonio en el caso de las asociaciones civiles es opcional y en el caso de las IAP es obligatorio acuérdense que para hacer una asociación civil la inversión mínima inicial es de cero si vas a tener que gastar en el notario en los asesores en los abogados en la capacitación todo lo que vas a hacer pero en el caso de la IAP aparte que vas a gastar en esto necesitas tener dinero para poder exhibir y mostrar ¿si me explico? ahora si ustedes van a conformar una asociación que no se vaya a dedicar ninguna de estas actividades asistenciales culturales y no quieren ser del título 3 pues hagan una empresa o hagan cualquier otra asociación o vayan con un notario vayan con un contador común y les va a constituir una asociación común normal pero cuando hagan su trámite de donataria nunca van a poder ser del título 3 sin fines de lucro y les va a tardar mucho tiempo y les van a dar muchas vueltas para volverse del título 3 ahora cuando una empresa dona una cantidad a una donataria la cantidad donada la deduce al 100% o solo un porcentaje si todo es el 100% ¿si me explico? a partir de cuántas personas se puede constituir a partir de dos personas dos es el mínimo en cuanto a los asociados muchas veces las personas que padecen algún padecimiento llegan a exigir a las ACES solicitar el ingreso si quieren que les des el servicio incluso hasta el mismo gobierno le exige a las ACES tanto que hablan mal los gobiernos de las ACES y ellos le exigen o les mandan a los enfermitos a las ACES para que los atiendan ¿por qué? porque no tienen la capacidad de atenderlos ellos por eso se crean las ACES por eso se crean las figuras sin fines de lucro porque el gobierno no tiene la capacidad de poder brindar todos los servicios ni atender todos los padecimientos todos los grupos sociales que las asociaciones civiles atienden de ahí la importancia del trabajo que realizan las figuras morales sin fines de lucro ahora ¿en qué puede gastar una figura sin fin de lucro? ¿si me explico? ¿se puede poner capital? se puede poner capital social ¿sí? capital social ¿se puede poner dinero? ¿sí? ¿se puede aportar? ¿sí? si quieres aportar para iniciar puedes aportarlo pero no estás obligado ¿pueden ser familiares? sí pueden ser familiares gastos administrativos los gastos administrativos pueden ser agua luz agua cable agua luz teléfono cable papelería pensé abarrotes arrendamiento renta de bienes inmuebles en todo en eso puedes gastar como gasto administrativo puedes pagar sueldo y salario si tú pagas sueldo y salario tú puedes gastar hasta el 5% de los donativos como sueldo y salario pero si te pasas de eso no quiere decir que nada más el 5% puedes gastar en sueldo y salario puedes cobrar más si quieres sin problema lo que yo te recomiendo para hacerlo es que lo justifiques como servicio pago de un servicio por desempeñar un trabajo ¿qué tipo de servicio? pues todo cualquiera que necesites médicos, abogados psicólogos, biólogos profesionistas o cualquier tipo de servicio de renta de carpas mesa de audio transporte o compra de pinturas carros, camiones o sea todo eso casas, terrenos edificios en todo eso puede gastar una figura moral sin fin de lucro es decir puede gastar una figura sin fin de lucro gastar en lo mismo que gasta una empresa en lo mismo ¿sí? ahora una figura sin fin de lucro o una persona moral sin fin de lucro puede inscribir a trabajadores en el IMSI sí siempre y cuando paguen las cuotas correspondientes una figura sin fin de lucro puede pagar sueldos y salarios a sus asociados sí siempre y cuando estos asociados desempeñen un trabajo o presten un servicio dentro de la asociación pueden comprar productos abarrotes despensas cemento grava libros útiles muebles camas salas cocinas ¿cuál es el secreto de acá? ¿cómo y de dónde vamos a sacar ese dinero para operar como asociación? pues para eso existen los fondos de convocatorias o existen los fondos de empresas o de fundaciones que dan recursos para tu asociación no es que no hay muchos fondos pues entonces si no existen muchos si ese es tu pretexto pues puedes generarlos también puedes generarlo a través de eventos de alianzas de servicios ¿sí? de productos ahora aquí les muestro en el artículo 80 lo que dice el artículo 80 ¿cuáles son los ingresos de una donataria autorizada a una persona moral sin fin de lucro? ¿cuáles son los ingresos? y fíjense no nada más no nada más son ingresos del gobierno ¿sí? no es nada más bajar apoyo del gobierno como mucha gente cree erróneamente aparte de los apoyos que puede dar la federación las entidades y los municipios porque los gobiernos estatales y los municipios también pueden destinar o pagar destinar apoyos o donativos o estímulos pero también contratar servicios a las asociaciones o comprarles productos ¿de dónde? del ramo 28 y del ramo 33 del ramo 28 del ramo 33 o de los fondos propios de ahí se puede tomar recursos tanto a nivel estatal o municipal y a nivel federal pues ni se diga hay muchos más recursos que se pueden tomar de ahí para para apoyar o para contratar este ¿existe algún tipo de asociación que no tenga cluny que pueda recibir? sí por supuesto que no tenga cluny hay muchas donatarias sin cluny esas pueden participar no necesitas la cluny para poder tener la donataria la cluny ya no se usa señores quienes tengan cluny ya no se usa y quienes sigan diciendo que saquen la cluny ya no se usa la cluny se usaba para pedir recursos de gobierno ya no nadie la pide nadie la pide no hay tantos recursos de gobierno por lo tanto ya no es tan útil si quieren sacar la pueden sacar para que tengan un documento más y digan tengo cluny pero nada más para eso sirve la cluny pero para bajar recursos de instituciones privadas o de personas privadas pues tú tienes que bajarlo de personas físicas y morales además de generar y pagar un recibo por la procesión de un servicio profesional con quien más acredita con eso nada más estás pagando un servicio y listo con eso ¿qué otros objetos o qué otros ingresos puede tener la asociación por la renta de bienes de su activo fisco intangible si tienen oficinas si tienen terrenos si tienen espacios para rentar pueden rentarlos tengo asociaciones que rentan espacios como oficinas o como departamentos o hay incluso asociaciones que rentan terrenos a oxos por utilizar sus espacios aunque sean asociaciones civiles sin fines de lucro la asociación puede financiarse también a través de cuotas de sus integrantes o puede financiarse por cuotas de recuperación de cualquier producto o servicio que preste por intereses los intereses de una asociación sin fin de lucro no paga intereses no paga impuestos por los intereses que genere los derechos privados generados de la propiedad intelectual libros revistas propiedad intelectual todo el conocimiento científico que genere se puede se puede dice la CLUNI es un instrumento para que las organizaciones de la OCC puedan acceder a los estímulos de gobierno federal y facilitar el complemento de sus actividades o sea no haber recursos del gobierno federal para las asociaciones solo hay algunos en cultura y esas serían como el tipo de asociaciones beneficiadas las demás no yo no sugiero sacar la CLUNI si la quieren sacar que bueno pero hay muchas donatarias sin CLUNI 6500 y no es un requisito tener la CLUNI para ser donataria si este esa es la situación real para que le voy a decir saquen la CLUNI si no se ocupa ahora también pueden tener este uso o goce temporal de bienes inmuebles y rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito todos esos donde dice actividades relacionadas son actividades de donde se puedan sacar recursos o donde se pueden obtener recursos para las asociaciones civiles te puedes cambiar del 2 al 3 y viceversa las veces que sea dependiendo de la situación si te puedes cambiar ahora si eres del 3 tú puedes recibir apoyos del gobierno sin ningún problema pero no puedes de ser del 2 y del 3 al mismo tiempo o eres del 2 o eres del 3 si me explico los asociados pueden cobrar sueldos o servicios profesionales o arrendamiento si si por supuesto si tú eres un asociado de una AC y le das un donativo a la AC como persona física una cosa es la AC y otra es la persona física son figuras diferentes cada una tiene sus obligaciones ante el SAT y las tienen que cumplir si tú le das un donativo y la AC te da un recibo deducible tú lo puedes hacer deducible a impuestos como persona física o incluso si tienes una empresa si tu empresa si tú formas parte de una empresa que le dona la AC puede recibir un recibo deducible sí por supuesto si tú quieres darle una donación puede recibir un donativo deducible por supuesto quieres prestarle un servicio quieres venderle un producto se puede por supuesto que se puede donde dice que no se puede la gente que lo dice lo dice con basado en sus creencias o basado en bueno en malo blanco o negro no dime donde dice que no se puede en qué ley claro que se puede por supuesto como compruebo el como compruebo el gasto de una AC en servicios profesionales pues con facturas de servicios profesionales o con honorarios o con recibos de honorarios de servicios profesionales igualito que en una empresa igualito sí ahora otros ingresos o actividades distintas a tu objeto social dice todas aquellas actividades o ingresos diferentes a los mencionados a cuáles a esas que dicen actividades relacionadas es decir cualquier otro tipo de ingreso por ejemplo venta de un producto o servicio diferente a lo que viene ahí y diferente a lo que viene en tu objeto social o si tú vas a dar una consultoría o si tú vas a vender un carro como tal si lo declaras como consultoría pago de un servicio de consultoría pago de un de un carro venta de una computadora o de un lote de computadoras eso no viene en tu objeto social y eso ya constituye una venta o una actividad diferente a cualquiera de la que dice actividades relacionadas esos ingresos tú puedes tener hasta el 10% de tus ingresos anuales libre de ISR aunque sea una venta de producto o servicio porque es un beneficio que te da el SAT al momento de ser donataria autorizada título 3 persona moral sin fin de lucro y muchos creen que el límite para vender productos o servicios o hacer actividades diferentes a tu objeto social nada más es el 10% y eso es falso en la misma ley del impuesto sobre la renta en el artículo 80 dice nada más que nadie lo interpreta bien ni lo aplica bien dice en el mismo sentido las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los cuales fueron autorizados para recibir donativos deducibles hasta en un 50% de sus ingresos totales anuales pagando los impuestos correspondientes por la obtención de esos ingresos es decir este cuadro que les muestro acá en la pantalla o este esquema puede ser pueden ser tres diferentes casos pero puede ser una misma donataria autorizada nada más que en diferente que en diferente tipo de ingreso entonces estos casos o estos pasteles muestran que el ingreso de una asociación donataria autorizada del título 3 todo puede ser en tres diferentes casos o maneras uno caso uno todos los ingresos pueden ser ingresos relacionados con tu objeto social ¿cuáles? todos los que les mostré aquí abajo todos estos que están del lado izquierdo en azul donde dice actividades relacionadas cualquiera de eso relacionado con tu objeto ¿cuál es tu objeto? cultura educación salud medio ambiente ecología ahorita lo voy a mostrar de forma desglosada todos los ingresos si lo declaras así 100% libre de ISR caso dos puede ser hasta el 90% o hasta el 99% si quisieras igual libre de impuesto y entre el 0 y el 10% puede ser con actividades con actividades no relacionadas es decir cualquier actividad diferente a esta todo lo diferente a eso venta de productos o servicios emitiendo facturas normales no recibos de deducibles facturas normales y caso tres si tú te quieres ir más allá del 10% bueno el 10% es tu tope para que no pagues impuesto si fueran actividades diferentes y el 50% es el tope para lograr este conservar la donataria ese es del 0 al 50% puede ser venta de productos o servicios diferentes a tu objeto social si incluso puede ser cuota de recuperación o venta de producto o servicio relacionada con tu objeto social y esa venta de producto o servicio que es de tu objeto social relacionado con tu objeto social no paga ISR porque lo estás declarando como una cuota de recuperación o un donativo relacionado con tu objeto social entonces ahí se rompe cualquier tipo de mito de que las asociaciones sin fines de lucro no pueden cobrar alguna cuota de recuperación o no pueden vender productos o servicios esa es una idea equivocada y lo dice la ley del impuesto sobre la renta el secreto está en interpretar la ley y en aplicar bien la ley y comprobar bien los ingresos y los egresos de la asociación y eso no cualquiera te lo hace no cualquier despacho o contador te lo sabe hacer te manejan el título 2 pero no el título 3 sí ahora qué pasa si yo llego a rebasar ese límite del 50% de los ingresos bueno no pasa nada nada más este regresas al título 2 sí y ya y si quieres regresar al título 3 pues tienes que volver a hacer tu trámite modificación de tu acta volver a acreditar actividades y volver a ingresar en constituirse legalmente no es lo mismo tener un grupo o un colectivo de trabajo un grupo de vecinos o un grupo de gente que se denomina asociación civil si nunca se ha constituido legalmente tú eres asociación civil solo si te constituyes ante el notario público si no nunca te has constituido aunque te pongas de sobrenombre asociación civil eres ilegal no estás conformado legalmente sí puedes ayudar y trabajar y hacer cosas por la comunidad pero no estás legalmente constituido pues si te vuelves legal pues puedes puedes tener demuestras compromiso legal con la con la con la institución y con la y con la sociedad puedes contar con un RFC de persona moral puedes emitir recibos deducibles de impuestos como donataria puedes participar en la construcción de políticas públicas en los planes de desarrollo en las propuestas para los planes de gobierno puedes ser escuchado no es lo mismo que vayas a tocar una puerta de forma individual o en bola que ir como asociación civil porque ya es una institución pues ya más formal ¿no? y puedes generar credibilidad credibilidad que te crean pues no es lo mismo que viniera cualquier persona y les da una conferencia o dice yo sé de asociación civil si bien alguien le dice soy una empresa mira aquí estamos somos formales estamos constituidos tenemos RFC tenemos ACTA tenemos este aquí están nuestros casos de éxito nuestro currículo nuestras evidencias nuestros trítulos nuestros documentos ¿me explico? ahora tipos de asociaciones civiles hay diferentes tipos de asociaciones civiles de acuerdo a la ley de ISR y la ley de fomento no son las mismas leyes la ley de fomento habla sobre la CLUNI y sobre las actividades que pueden realizar las asociaciones civiles pero en algunos puntos chocan las leyes no son las mismas leyes entonces si quieren ser una figura sin fin de lucro tienen que adaptar su acta constitutiva o si se van a constituir desde cero tienen que considerar hacer su acta constitutiva de acuerdo a ambas leyes la ley de fomento a las actividades de la sociedad civil de fomento a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil y la ley del impuesto sobre la renta la ley del impuesto sobre la renta está por encima de la ley de fomento a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil porque es la que rige a las personas morales sin fines de lucro ¿cuáles son estos artículos? pues ahí están el 79, el 83, 82, 84, 36, 134 entre cuáles son las actividades a las que se pueden dedicar se pueden dedicar a actividades asistenciales educativas de investigación científica o tecnológica culturales becantes ecológicas de reproducción de especies en peligro de extinción desarrollo social desarrollo económico obras y servicios públicos museos y bibliotecas privadas todas estas pueden ser del título 3 donatarias autorizadas ¿qué necesitamos para ser donatarias autorizadas? ser una organización constituida legalmente constituida y con acta actualizada a 2022 tu objeto social debe estar incluido en actividades asistenciales educativas de investigación científica tecnológica culturales ecológicas becantes obras y servicios o desarrollo social además debemos acompañar nuestra acta constitutiva y o extraordinaria de una constancia de actividades tener en orden los requisitos formales que solicita el SAT y otras actualizaciones que no vienen en la ley y que solamente te lo da puedes conocer estos trámites y la experiencia algunas ventajas de ser donataria autorizada tributa para efectos fiscales como persona moral sin fin de lucro puede recibir donativos sin fines de lucro ya sea en efectivo o en especie de manera general no es contribuyente del ISR esto quiere decir de manera general declaras con las actividades que te autoriza la ley pues no pagas ISR si tú si tú declaras con actividades diferentes a lo que dice la ley lo puedes hacer si hasta el 10% libre de ISR pero si tú te pasas del 11 al 50% pagas ISR si me explico no quiere decir que por ser hace sin fin de lucro ya no pagas ningún impuesto si por supuesto pagas impuestos siempre y cuando te pases de los límites o de lo que permite la ley no pagar si me explico ahora para aplicar los donativos dice su inclusión como donataria autorizada es una garantía nacional si tú vienes a mi empresa y me pides un donativo que yo te ayude te puedo ayudar pero si no eres donataria no te puedo ayudar porque no puedo hacer deducibles mis donaciones o mis ayudas si me explico ese es el tema y lo mismo es un ejemplo burdo mañana vayan a venir a pedirme todos que yo los ayude porque no voy a poder ayudar a todos es un ejemplo burdo un ejemplo común que si ustedes van a una empresa privada o quieren participar en una convocatoria de una fundación privada PELMEX Coca-Cola Grupo México Microsoft Google Apple Amazon todas esas que dan apoyos para asociaciones pues no te van a poder apoyar si no eres donataria si me explico porque no puedes hacer deducibles sus apoyos tanto en efectivo como en especie puedes aplicar los donativos deducibles que recibas a otras actividades adicionales contenidas en tu objeto o sea tú puedes ser donataria en una actividad en actividad asistencial puede ser en más si quieres en asistencial o en cultural o en científica o en las tres juntas pero si nada más fueras en una puedes recibir los donativos y deducirlas y emitir los recibos por ese rubro y en todas las demás actividades que tengas en tu acta que no te ha autorizado puedes aplicarlos si tú recibes un fondo por ejemplo en cultura pero además en tu acta tienes actividades ecológicas o tienes actividades científicas puedes aplicar ese dinero que recibiste por actividades culturales en cualquier otra actividad aunque no sea cultural siempre y cuando venga en el acta y siempre y cuando venga en la ley y sea considerada como sin fin de lucro también las donatarias autorizadas si compran mercancía o material o material en el exterior o reciben donaciones del exterior no pagan los impuestos al comercio exterior acción pago de impuestos que si realizarías si tú fueras una persona física normal una persona moral normal o una asociación civil sin donataria autorizada tú tendrías que pagar los impuestos de cualquier donación del exterior o en especie o en efectivo y no pagar y este tendrías que aunque venga para ayudar tienes que pagar el impuesto el impuesto de esa donación ahora cuáles son los pasos para poder conformar una asociación uno definir el nombre de la organización dos registrar el nombre ante la secretaría de economía tres definir el objeto social cuatro definir el tipo de miembros que va que va que va que va a participar lo del 10% que se puede exentar nos puede dar un ejemplo cualquier producto o servicio legal ilícito de acuerdo a la ley cualquiera puedes vender cualquier cosa y el 10% está libre de impuestos si es cualquier cosa que no declares como una actividad relacionada con tu objeto social es decir si emites una factura normal una factura normal cuando tú declaras o haces un ingreso o recibes un ingreso o una donación o una cuota de recuperación o un interés o un pago por la venta de tus libros todo eso no paga no paga ISR incluso puedes tú cobrar una cuota de recuperación por prestar una asesoría y declararlo como un donativo o una cuota de recuperación y no pagas ISR solamente si quisieras declararlo como la venta de un producto o servicio el 10% no paga ISR y si sigues declarando venta de producto o servicio entre el 11 y el 50 eso sí pagaría el ISR ahora todo esto deben cuidar antes de ir al notario definir el objeto social definir el tipo de miembros que va a tener la organización definir los órganos de gobierno designar al representante legal y elaborar la estrategia de actividades todo eso tienes que hacer tú y asesorarte bien para hacerlo antes de ir a un notario y ya lo único que va a hacer el notario va a ser protocolizar tu acta dar fe y legalidad para que esa acta se está haciendo se está constituyendo la asociación y listo si ustedes van al notario con el directo corren el riesgo de que el trámite se lo rechacen y pregúntenle al notario este acta que usted me está haciendo yo la quiero para ser donatario autorizado el título 3 me garantiza que me van a aprobar el trámite que el SAT no me la va a rechazar si les garantizan que sí sigan con ese notario si duda el notario o les dice que no busquen a un asesor que sepa de ley del impuesto sobre la renta que les haga el acta porque lo más seguro es que esa acta tenga errores el 99% de las actas que revisamos vienen con errores y quienes las hicieron los notarios quien más o que lo intentó hacer o se lo fusiló la asociación de otra asociación o se lo copió alguien por ahí o que creyó ir a la ley estudiar la ley y hacerlo de notarios de contadores de abogados de expertos llegan muchas actas con nosotros y vienen mal hechas ¿por qué? porque revisamos y que no están actualizados sus estatutos traen estatutos viejos o traen actividades que no están permitidas o ya no permite la ley ¿sí? están prohibidas ¿por qué? no prohibidas porque el gobierno no quiera las hace sino porque el gobierno considera que esas actividades ya son actividades lucrativas pues que ya tienen que tributar pagando sus impuestos esas actividades eso es protocolizar los estatutos después de protocolizar el paso siguiente es sacar la cita para el SAT las citas son en línea nosotros podemos ayudarles a conseguir la cita en dos o tres semanas y van al SAT inscriben a la asociación después de la asociación viene el registro público ¿qué se hace? tres nombres de la asociación civil tres nombres que le quieran poner por lo menos dos personas recomendable tres si son más personas tomen en cuenta que mientras más personas más gente va a querer opinar y tomar decisiones y más difícil va a ser ponerse de acuerdo si todos participan y todos trabajan igual y le ponen lana al proyecto vénganse todos pero si muchos opinan y no quieren cooperar pues quédense nada más con los que trabajan y cooperen para la asociación si me explico cuánto cuesta notaria depende del notario hay notarios que cobran cinco, ocho, diez, veinte, veinticinco dependiendo del estado y eso no te garantiza nada nada más notaria eso nada más es lo que estás este pagando ahora yo puedo hacerles el acta nosotros podemos hacerles el acta constitutivo y el notario con el que lo envíen nos da igual o el notario que sea lo pueden enviar lo pueden enviar con uno de la red de notarios con los que trabajamos que cobran un poquito más barato pero le digo no es el costo no es el precio sino es el acta correcta si me explico puedo crear una escuela con el nombre de una C y la otra del título 2 depende si te acepta el nombre economía sí lo más seguro es que no te lo acepte porque no puedes tener dos nombres con diferente figura jurídica regularmente te lo tachan te lo rechazan ahora si tú vas a crear una escuela desde cero muchas escuelas están constituidas como AC pero muchas también están constituidas como SC hasta hace pocos años la mayoría eran como AC y la C que es quien otorga los permisos para que puedas ser una escuela y puedas emitir certificados de validez oficial de la C de primaria secundaria bachillerato maestría doctorado podría ser AC y ser escuela pero ahorita si tú quieres ser una escuela privada la C ya no permite que te hagas como AC que te constituyas como AC tienes que constituirse forzosamente como SC sí puedes ser escuela volverte SC y puedes volverte donataria autorizada como escuela ¿cuál es el objetivo de volverte donataria autorizada como escuela? pues que estés exento que no pagues el ISR cosa que sí pagarías si fueras una escuela normal del título 2 por eso muchas escuelas vienen con nosotros de diferentes partes del país para que los volvamos donatarias para que los ingresos que tengan sean declarados como cotas de recuperación sin pagar ISR si tú eres solo AC pues la C no te va a aceptar la escuela ahora si tú eres AC por ejemplo les voy a poner los casos tú puedes ser AC para y en cualquier rubro de AC cualquier rubro no necesariamente tienes que ser AC educativa puede ser AC asistencial y en AC asistencial puedes dar cursos talleres diplomados educación para el trabajo orientación social pero también puede ser en AC cultural cualquier tipo de AC que brinde capacitación lo puede hacer sin ningún problema y no necesite ir a pedirle permiso a la C para dar capacitación o no necesite pedir un registro de validez oficial lo puedes dar para financiar tus actividades o para tener ingresos tú puedes dar cursos talleres charlas asesorías como AC la ventaja es que si te vuelves donataria pues todos los ingresos que tengas los puedes declarar libres de impuestos como AC sin fin de lucro es que yo quiero repartir ganancias pues sí si quisiera sacarlo a fuerzas como ganancia como dividendo pues yo no te recomiendo ser donataria pero siendo donataria hay otras formas y otros rubros y conceptos que puedes sacar el dinero si me explico te lo puedes gastar en otros rubros siempre y cuando con una buena asesoría contable y fiscal para que no vayas a hacer cosas que luego hacen algunas y luego tienen problemas si me explico si no eres donataria si eres donataria y no donas a un tercero y no dona a un tercero no pasa nada si no te donan o no recibes no pasa nada nada más lo que tienes que preocuparte sin duda donataria es declararle al SAT recibas o no recibas si recibes declaras y si recibes cuánto declaraste declaras cuánto recibiste y si no recibes declarale que cero recibiste y ya declarale en cero nada más y listo no pasa nada lo que no es correcto es pues no le declaré al SAT porque nunca recibí nada eso no es correcto porque te van a multar tienes que declarar aunque no hayas recibido nada declara en ceros listo y como hace cultural educativa puedo realizar actividades espirituales sincera AR las puedes realizar sin que el SAT se dé cuenta sí pero no las puedes poner en tu acta no puedes poner actividades religiosas ni actividades de apoyo a algún partido político ni actividades deportivas como tal puede ser una asociación religiosa sí hay un chorro de asociaciones religiosas y hay muchísima gente que profesa religiones distintas que es hace y se vuelve donataria pero lo hacen de tipo cultural la hacen de tipo asistencial ¿sí me explico? y ya lo que hacen con ella ya es bronca de ellos digo no hay una distancia en el SAT que va a ir a supervisar si estás haciendo o no o o te va a ir a revisar en quién crees o en quién no crees no existe eso ¿sí me explico? es o sea lo que pones en tu acta y lo que te autoriza y sea lo que viene en la ley es para hacer o no hacer reducible un ingreso el ingreso que sea es para que tú declares que sí paga impuesto y que no paga impuesto pues obviamente no vas a declarar ingreso por desarrollo de una actividad espiritual porque no va a pasar tu recibo así pero si declaras a lo mejor fomento de las actividades culturales o declaras apoyo a las comunidades indígenas lo que tú hagas o no hagas con ellas ya es un asunto tuyo eso sí me explico ¿se puede emplear un miembro del consejo? sí puedes hacerlo claro por supuesto que sí la SC puede donar a la AC y viceversa la SC a la AC sí la AC a la SC no a menos que la SC sea donataria autorizada ¿sí? la SC si no es donataria puede donar a la AC sí sin problema pero si la AC quiere donarle a la SC solamente puedes donar a AC o a SC de donataria a donataria no puedes donar de donataria a no donataria por eso es que la mayoría de las no donatarias no pueden recibir recursos porque las donatarias que tienen lana que tienen recursos son donatarias de fundaciones privadas de empresas y lo que hacen es recibir esos grandes fondos de las empresas grandes normalmente son las fundaciones empresariales las propias empresas crean sus fundaciones y mueven el dinero o parte de los impuestos que le corresponden pagar a las fundaciones de esas empresas la fundación lo que hace es recibir el donativo y abrir convocatorias para repartirlo con asociaciones más pequeñas y esas convocatorias son en donde participan las asociaciones ¿quiénes? las donatarias las no donatarias no ¿por qué? podrían participar pero los rechazarían los eliminarían los descartarían ¿por qué no? porque no pueden emitir sus recibos deducibles de impuestos por eso y porque la ley no permite darle dinero de una donataria a una no donataria a una senula audita es muy complicado que la auditen las asociaciones civiles donatarias son autoauditables es decir al momento tú de declarar y hacer tus declaraciones mensuales y anuales tú ya le estás informando al SAT cómo y de dónde obtuviste los ingresos y en qué te los gastaste pues presenta las facturas correspondientes y listo nadie va a ir a molestarte a tu casa si cumples y compruebas y listo si no cumples con una obligación o se te olvida presentar una te va a llegar no aviso si llega otra dos, tres y no haces caso te van a multar y si no haces caso ahí sí ya te van a ir a buscar pero no tendría por qué pasar eso si se asesoran correctamente y si hacen bien sus declaraciones a muchos les llega así porque no se asesoran bien o porque su contador no le sabe hacer sus declaraciones del título tres o no porque no conocen las obligaciones de la donataria autorizada ¿me explico? ¿la AC la puedo convertir en universidad y tramitar el REBOE? sí, por supuesto si la CEP te acepta darte un REBOE como AC tendrías que convertirte a SC y tramitar tu REBOE y después del REBOE ya viene la donataria no puedes ser donataria educativa sin REBOE si no tienes REBOE no pasa nada y quieres ser donataria bueno, yo te sugiero hacerte donataria en cultural o en asistencial es más fácil tramitar una constancia asistencial o cultural que tramitar un REBOE porque un REBOE puede tener puede tardar más porque te van a pedir temarios planes de estudio profesores con título o sea, más requisitos que te va a llevar más tiempo y el tiempo tarda seis, ocho, diez meses en un REBOE mientras que una constancia de actividades puede tardar dos, tres meses como nosotros una constancia de actividades asistenciales, culturales ecológicas, becantes y se me va una por ahí pero las más básicas las tramitamos en uno o dos días es muy rápido porque tenemos convenios con instituciones que ya trabajamos y ya sabemos acreditar las actividades pero hacerlo solo es un viacrucis y no es cualquier constancia tiene que tener una redacción muy específica con los artículos exclusivos para dar cursos y talleres para otorgar reconocimiento ¿quién me lo puede avalar? pues ya depende qué tipo de cursos y talleres vayas a dar ¿no? ¿en dónde es más fácil tramitar las constancias? yo te sugiero venir a una cita conmigo para que yo te haga la constancia te la tramite o te dé el formato para hacerlo ¿no? obviamente te va a costar ¿no? porque todo conocimiento cuesta y todo conocimiento especializado y bien hecho cuesta también ¿me explico? soy una asociación no soy donatario entonces ¿debo acudir al SAT para donataria? no, no debes acudir al SAT lo dije al principio los de las oficinas centrales no saben nada de la donataria todo lo de la donataria viene en la ley de ISR ¿sí? ¿quieres modificar tu acta? no vayas al notario ven conmigo y yo te la modifico y después ya vas a hacer el trámite del notario ¿tiene que ver algo con el trámite de relaciones exteriores? nada hace 10 años que no se tramita nada de las asociaciones y empresas ante relaciones exteriores ahora se hace ante economía ¿cómo hago la cita ante el SAT? ahí está pasando Marimar no cuesta nada la cita no cuesta nada cuesta cero la cita es por teléfono o por videollamada ahí les está pasando Marimar en el chat el link y su teléfono Josefina perdón en el chat en el link el link y su teléfono para que puedan agendar la cita ahí les pasó en el chat sí bueno después de que ya hicieron la donataria pueden tramitar si quieren su CLUNI adelante y si no no pasa nada hay 6500 asociaciones sin CLUNI que generan sus propios recursos o tienen fuentes de financiamiento fijas de iniciativa privada personas físicas y morales a nivel nacional o internacional la CLUNI solo es para recursos de gobierno y ahorita recursos de gobierno no hay ahora ¿a qué se pueden dedicar las asociaciones asistenciales? ese es el primer rubro o tipo de asociación que existe las actividades asistenciales se pueden dedicar las asociaciones asistenciales se pueden dedicar a si se da la capacitación y se expide constancia con valor curricular ¿qué es constancia con valor curricular para ti? a veces ni la SEP lo sabe ¿sí? te lo puede acreditar la Secretaría del Trabajo te lo puede acreditar la Secretaría de Turismo te lo puede acreditar el gobierno del estado te lo puede acreditar el municipio te lo puede acreditar una universidad si me explico depende qué tipo de capacitación vayas a dar la atención a requerimientos básicos de subsistencia vestido alimentación bancos de alimentos cualquiera de ellos puede ser una asistencial una actividad asistencial todo eso entra ahí todo lo que tenga que ver con servicios médicos cualquier tipo de servicio médico de cualquier especialidad se expresa en la ley del impuesto sobre la renta como asistencia o rehabilitación médica psicoterapia terapia familiar tratamiento de rehabilitación de personas discapacitadas provisión de medicamentos prótesis órtesis insumos sanitarios o atención en establecimientos especializados es cualquier tipo de servicio o prestación de servicios de salud nada más aquí puede ser una clínica puede ser un consultorio dental puede ser un consultorio incluso hasta de cirugía reconstructiva si ustedes quieren puede ser donataria sí sí por el simple hecho de que no va a repartir ganancias esa es la figura sin fin de lucro ustedes pueden dedicar a cualquier actividad que trae la ley o incluso que no traen que no trae la ley pero que pudiera parecerse a lo que van a realizar siempre hay una forma de encontrar en dónde viene la actividad que vamos a realizar a lo mejor no viene expresada de forma literal o explícita en la ley pero siempre lo podemos justificar con alguna parte de la ley por ejemplo los despachos jurídicos de cualquier categoría de cualquier tema entra como asistencia jurídica puedes darlo gratuito sí puedes cobrar sí también pero puede ser donataria sí por el hecho que no repartes ganancias quieres hacer rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes o ayuda para servicios funerarios orientación social familiares de salud prevención de la violencia apoyo a las comunidades y pueblos indígenas aportación de los servicios para atención a grupos sociales con discapacidad fomento de acciones para mejorar la economía popular cualquiera de esas puede ser donataria autorizada del título 3 ¿sí me explico? guardería o estancia infantil entra en actividades asistenciales en orientación social o en orientación familiar ahí entra una guardería interna una guardería infantil sí actividades asistenciales orientación social educación y capacitación para el trabajo sí todo lo que es educación que no sea una educación formal entendiéndose la educación formal aquella que dan las escuelas privadas en preescolar primaria secundaria bachillerato maestría doctorado esas son actividades educativas formales si ustedes no se van a dedicar a eso o no quieren ser una escuela privada puede ser una actividad asistencial y aquí está orientación social educación y capacitación para el trabajo y es mucho más fácil mucho más sencillo hacer y tramitar una asistencial que una donataria educativa a menos que ya tengas y ya seas una escuela privada y ya tengas un registro de validez oficial ahí sí puede ser un poquito más rápido y más fácil porque ya tienes tu revoe lo único que vamos a hacer es ver tu revoe elaborar tu acta actualizarla juntar el revoe y el acta y meter el trámite de la donataria pero ojo esa acta no te la redacta cualquiera hay que hacer una buena redacción para que tú puedas tener ese permiso de donataria autorizada para crear un colegio de profesionistas pues lo puedes hacer bajo las leyes civiles normales pero un colegio de profesionistas solito como tal no puede ser donataria autorizada a menos que el colegio de profesionistas se dedique a actividades asistenciales en cualquiera o todos los rubros que te mencioné o a menos que adapten sus estatutos a cualquiera de las actividades que yo te estoy mencionando ustedes pueden juntarse entre la gente y ser una asociación civil pero eso no te hace derecho no te da derecho a ser donataria autorizada para ser donataria autorizada necesitas que tu objeto social se dedique a una o a varias actividades de las que les estoy mencionando ¿si me explico? si tú pones colegio de profesionistas para fomentar las actividades de los profesionistas en ninguna parte de la ley entra no te van a permitir ser donataria pero si tú pones colegio de profesionistas que se dedica a fomentar la economía popular o a hacer orientación social o a hacer orientación y capacitación para el trabajo y cuidas que no lleve palabras prohibidas tu acta y pones la cláusula del patrimonio y liquidación que no reparte ganancias o sea pones esas cláusulas que te pide el SAT entonces si podría ser donataria lo mismo sucede con las asociaciones deportivas o religiosas o las que se vayan a dedicar a otro tipo de actividades tienen que alinear y adaptar su objeto social a lo que marca la ley entrar dentro de alguna por lo menos alguna de las actividades que entran ahí ¿me explico? y si van a poner otras actividades lo pueden hacer pero cuidar muy bien que esas actividades no se vayan a rechazar hay cosas que si se pueden poner que no me den en la ley no van a ser deducibles obviamente pero se pueden poner tal vez porque quieren que lleve el acta no entiendo por qué quieren que lleve el acta pero lo quieren poner adelante yo les puedo ayudar a cuidar que esa redacción sea correcta y que el SAT no hay para que el SAT no lo vaya a rechazar ahora hay otro tipo de actividades que son las de investigación científica o tecnológica las de investigación científica o tecnológica son las que se dedican a esas actividades pero además son las que están inscritas en el registro nacional del CONACYT el CONACYT es el que rige a las instituciones de educación científica o tecnológica esta es la constancia de actividades que se puede que se puede tiene que presentar una academia deportiva puede entrar en actividades asistenciales pero hay que hacer una redacción muy específica muy especial del acta para que no vayamos a ser rechazados por el hecho de hacer una actividad deportiva yo les doy tips e ideas para que vean por dónde es el camino pero ya la redacción correcta y los puntos finos los tengo que redactar yo para que pueda pasar el trámite si me explico actividades que conforme a la ley pueden ser deducibles para ser donataria también está la de actividades de preservación en especie en peligro de extinción las de actividades para especies en peligro de extinción están aquellas precisamente que autoriza solo la Semarnat y la única que puede emitir la constancia de actividades es la Semarnat van a realizar actividades educativas acuérdense que necesitan el REBOE solamente las escuelas privadas y las instituciones que cuentan con un REBOE pueden recibir la donataria educativa no quiere decir que no puedas hacer actividades educativas si no tienes el REBOE lo puedes hacer pero yo te recomiendo hacerlo en otro rubro o sea actividad educativa solamente si no tienes REBOE tú puedes hacer orientación para el trabajo puedes hacer cursos, talleres, diplomados, charlas en línea pláticas lo que sea pero vas a hacer una actividad asistencial y no hay problema al final los beneficios fiscales para una educativa son los mismos que para una asistencial ¿se me explicó? o sea no te aferres a querer tener una educativa si no tienes REBOE puedes hacer cualquier otro tipo de actividad que te mencioné con actividad asistencial y si no quieres la asistencial hay otro tipo de actividades están las actividades culturales por ejemplo las actividades culturales se refieren a aquellas asociaciones que se dedican a promover y difundir la música las artes plásticas la danza la literatura la arquitectura y el cine también están las que se dedican a la protección conservación restauración y recuperación del patrimonio cultural la conservación restauración y recuperación del arte en comunidades indígenas y para recuperar los usos y costumbres y tradiciones de una ciudad o de una región el establecimiento todo lo que tenga que ver con bibliotecas públicas todo lo que tiene que ver con el apoyo a actividades que realiza la Secretaría de Cultura a nivel federal y la instauración y establecimiento de museos y bibliotecas públicas y privadas todo eso tiene que ver con actividades culturales si ustedes se van a dedicar pueden dar cursos talleres diplomados educativos sí por supuesto ahora si ustedes se van a dedicar a actividades ecológicas pues todo lo que venga en el anexo 13 donde viene investigación o preservación de la fauna y la flora si están en ese anexo ahí vienen zonas y áreas geográficas si se van a dedicar a eso adelante pueden ser actividades ecológicas si no están en esas zonas o en esas áreas geográficas pues pueden ser ecológicas también sí por supuesto donde pues aquí en este rubro hay otro rubro de actividades ecológicas que es promoción y prevención de la contaminación del agua al aire el suelo la protección al ambiente preservación restauración ahí cualquier actividad ecológica entra ahí no esperen a que diga ahorro y cuidado de la energía es que no puedo ser donataria porque yo me dedico al cuidado al ahorro de la energía y no viene la ley no pues tú lo tienes que redactar así y tu permiso va a salir así si te dedicas a la energía al cuidado de los bosques si te dedicas a cuidar a los pajaritos adelante no esperes que venga la ley la ley es genérica es general entonces cuando declares tú declaras como lo trae la ley y eso es automáticamente deducible de impuestos si entonces eso tú tienes que adecuarte a la ley genérica no quieras cambiar la ley ni inventar el hilo negro ni poner palabras que no vienen en la ley porque te pueden rechazar mejor adáptate a la ley y ya cuando vayas a trabajar haz las actividades que quieras lícitas legales y declara como trae la ley como trae la ley las actividades si me explico porque luego hay gente igual muy aferrada que me dice yo quiero que lleve mi redacción es que le digo si ponemos esa redacción nos la van a rechazar no es que se quieren pelear conmigo yo no tengo la culpa ni tampoco la ley ni el gobierno hay que hay que hay que hay que adaptarse a la ley y la ley no es negociable si aquellas dedicadas al otorgamiento de becas siempre que se cumplan con los siguientes requisitos que las becas se otorguen para realizar estudios en instituciones con enseñanza o validez oficial en términos de la ley general de educación y que estén reconocidas en el caso de educación superior por el CONACYP y que las becas se obtengan mediante concurso abierto al público en general y su asignación sea base en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato si ustedes quieren hacer este tipo de actividad se puede actividad becana si ustedes quieren realizar hay otro tipo de donatera que es la de obras y servicios públicos son todas las obras y servicios públicos que prestan los municipios estado o federación y la asociación quiere prestar algún tipo de servicio que presta el municipio o que quiere buscar fondos para realizar parques jardines agua drenaje caminos rurales lo puede hacer puede entrar aquí en obras y servicios públicos aquí no hay una constancia aquí se tiene que acompañar el acta de un convenio entre la institución de gobierno la instancia de gobierno federal estatal o municipal y el acta constitutiva y el convenio entre la hace y el nivel de gobierno que corresponda ahora si ustedes ven hay muchas asociaciones de mascotas o de cuidado de perros y gatos o de esterilización de perros y gatos en ningún momento viene en la ley no viene en ninguna parte de la ley sin embargo las actividades de mascotas de perros y gatos pueden entrar en actividades ecológicas o pueden clasificarse aquí en obras y servicios públicos ¿por qué? porque el servicio público de cuidado y esterilización de perros y gatos de la calle o perreras es un servicio público que le corresponde hacer a los municipios a los gobiernos municipales ¿sí? y una asociación de perros o de gatos o de este tipo de animalistas puede entrar acá en obras y servicios públicos entonces la mayoría de los animalistas no son donatarias porque quieren encontrar en la ley algo que no viene que es cuidado de perros y gatos ¿sí? pero no viene porque no porque no es propiamente una actividad que vaya enfocada a beneficio de las personas ¿sí? hay una área que es enfocada a beneficio de los animales que es el de cuidado de peligros de especies en peligro de extinción o cuidado de la flora y la fauna pero si no entra en ninguno de estos rubros pues entra como un servicio público y aquí puede entrar la actividad de cuidado de perros y mascotas o perros y gatos ahora si tú quieres ser una asociación de tipo de apoyo económico las de apoyo económico son aquellas asociaciones donatarias que captan fondos o administran recursos pero brindan apoyo económico a otras donatarias autorizadas solamente pueden dar dinero de donataria a donataria yo les decía ¿no? entonces tiene que ser la que da dinero una de apoyo económico y la que recibe puede ser donataria de cualquier otro grupo ecológica asistencial cultural de cualquier otro grupo ahora actividades de desarrollo social las actividades de desarrollo social regularmente tienen que ver con la ley que fomenta las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil esa famosa ley que creaba la CLUNI pero dentro de las actividades de desarrollo social también siguen entrando esas actividades pero ahora ya esto que les estoy mencionando es bajo la ley de ISR o sea en la ley de ISR viene un apartado de desarrollo social y en este apartado de desarrollo social pues vienen actividades diversas la promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren la economía que mejoren las propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos cívicas enfocadas en promover la participación ciudadana en asuntos de interés público promoción de la equidad de género apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales protección del ambiente flora fauna preservación y restauración del equilibrio ecológico así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional nacional y comunitario este objeto social es muy amplio y es muy bonito pero tiene un problema tiene una limitada ahorita les voy a decir también entra promoción y fomento educativo cultural artístico científico y tecnológico si ustedes no quieren ser una educativa pueden meter si no tienen rebue pueden entrar aquí fomento educativo si no quieren ser cultural pueden entrar como desarrollo social como promoción y fomento cultural o artístico científico y tecnológico o sea la desarrollo social ya trae otras actividades que son consideradas educativas culturales o artísticas la participación de acciones de protección civil participación prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de otras organizaciones promoción y defensa de los derechos de los consumidores y apoyo a los productores agrícolas es decir si quieren apoyo a proyectos productivos no tienen que poner apoyo o realización de proyectos productivos porque les van a retachar el trámite se redacta así apoyo a proyectos de productores agrícolas y si yo quiero apoyar changarros o quiero apoyar emprendedores o quiero hacer empresa pues no viene ninguna parte de la ley donde viene aquí en las actividades asistenciales como se declara como fomento de acciones para mejorar la economía popular ahí entra cualquier tipo de acción para mejorar la economía del pueblo ya ahí entra es tan ambivo y tan amplio y puede arropar y puede incluir muchas actividades de fomento de actividades para mejorar la economía y ya no me pongan en ninguna parte proyectos productivos porque no es un proyecto de la zagarpa o no es un proyecto que vayan a autorizar como se hacía antes no es de acuerdo a la ley de ISR ahora la limitante de la donataria de desarrollo social es que solamente puede ser una donataria nacional hay donatarias nacionales y hay donatarias que al mismo tiempo y hay donatarias internacionales o hay donatarias que pueden ser nacionales e internacionales al mismo tiempo si me explico las donatarias nacionales si o las donatarias las donatarias nacionales pueden emitir recibos y no pagar impuesto siempre y cuando sean donatarias si no lo son pues tendrían que pagar el impuesto por cualquier tipo de ingresos llámese donativo cuenta de recuperación venta de productos o servicios no pagan impuesto las nacionales siempre y cuando los ingresos vengan de cualquier persona física o moral que se encuentre dentro del territorio nacional dentro del país dentro de la república si reciben un fondo del extranjero o si reciben un recurso del extranjero no es que no lo puedan recibir las nacionales las donatarias nacionales lo pueden recibir el problema está en que si recibes un fondo del extranjero y no eres donataria tienes que pagar el impuesto correspondiente de ese fondo no importa si es apoyo si es si es donación si es este transferencia lo que sea tienes que pagar el impuesto lo único que no paga impuesto siendo donataria o no donataria es un apoyo o un subsidio de gobierno federal estatal o municipal los subsidios no pagan las donatarias las asociaciones si es un subsidio federal estatal o municipal que es la misma regla que se aplica que si fueras una persona física un estudiante un adulto mayor o si fueras una empresa o un changarro no pagas impuesto por cualquier beca apoyo estímulo que venga de cualquier nivel de gobierno a nivel nacional si me explico entonces pues da lo mismo si eres donatario o no el problema es que no hay no hay apoyos para no donatarias y para donatarias de parte del gobierno si me explico todas las todas las asociaciones que no sean donatarias de cualquier rubro pagan impuesto si reciben dinero dentro del territorio nacional y si reciben dinero de fuera del territorio nacional también y si recibes a nivel nacional si no eres donataria también las donatarias nacionales solamente están libres de pagar impuestos si viene el dinero a nivel nacional si viene a nivel internacional y eres donataria nacional o eres de desarrollo social donataria pagas el impuesto correspondiente y funciona y las donatarias nacionales es la de desarrollo social la de obras y servicios públicos la de becas esas son donatarias nacionales donatarias internacionales e internacionales cuáles son la asistencial la cultural la ecológica esas son donatarias internacionales entonces cuando yo les hago la donataria les hago las dos cuál es el impuesto de qué ley estamos hablando pues estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta el impuesto que se paga es el impuesto sobre la renta el que pagan las asociaciones que no son donatarias de eso hablamos del principio a fin de la sesión de la ley del impuesto sobre la renta y que rige a las donatarias autorizadas del título 3 las personas morales sin fines de lucro las asociaciones que no son donatarias autorizadas del título 3 tributan ante el SAT como personas morales con fines de lucro aunque tengan CLUNI aunque digan en su acta que se dedican a actividades asistenciales o de ayuda pero si no son donatarias pagan impuestos normales como las empresas ¿se me explico? ahora si ustedes se quieren volver donataria nosotros les hacemos la donataria nacional e internacional al mismo tiempo es falso que primero tienes que ser donataria nacional esperar un tiempo y luego ser internacional no desde el momento en que se constituye la asociación hasta hacerse donataria nosotros tardamos dos meses y medio a tres incluye el acta incluye el notario incluye la constancia de actividades incluye el RFC la FIE la contraseña incluye el trámite incluye la donataria dos a dos meses y medio tenemos lista y parada la asociación con donataria es falso que necesitas tener seis meses un año dos años para poder ser donataria tú puedes ser donataria desde el primer momento en que reúnan los requisitos al TAT metes el trámite y cumple con los requisitos ahora los que ya son los que ya tienen una asociación que procede con ellos hay que analizar su acta si eres anterior a 2022 por default tienes que actualizar y tenemos que corregir tu acta y si eres de 2022 yo te sugiero que me permitas revisar tu acta para ver si está lista porque incluso asociaciones hechas en 2022 traen leyes de hace uno dos tres años o traen palabras que están prohibidas sí porque se los hizo alguien que no está actualizado que no tiene la información de la ley de ISR y no vienen listas pues entonces hay que modificarlas ayer apenas revisamos una de que hicieron que se hizo hace 10 días la asociación y no viene lista trae palabras trae actividades deportivas imagínense y luego trae la ley del ISR el 2020 y se hizo hace 10 días en la asociación con un notario entonces este pues viene se la vamos a si la mete así si mete así el trámite se lo van a rechazar y el SAT tarda de uno a tres meses y a veces hasta seis meses para contestar ¿por qué? porque tienen que contestar y tienen que darles todos los bueno no todos les da algunos argumentos por los cuales está mal el acta pero no les da todo entonces la gente ingenuamente cree que las correcciones que le hizo el SAT corrigiendo esas observaciones ya van a tener la donataria no hacen el trámite hacen las correcciones con el notario le vuelven a pagar al notario le vuelven a pagar al registro público vuelven a perder tiempo vuelven a meter el trámite y les vuelven a rechazar porque el SAT no te da todas las correcciones ¿sí? ahora ¿cuáles son las obligaciones de las donatarias? emitir la factura electrónica hacer la retención de impuestos tener en orden la contabilidad presentar tu declaración anual informal de cualquier cambio en tus estatutos destinados activos exclusivamente a los propios bajo los cuales fuiste creado al momento de ser liquidados cambiar de residencia destinar la totalidad de patrimonio a otra entidad sin fin de lucro como yo les comentaba al inicio como el gobierno te da la oportunidad de conformarte como asociación y además te da la oportunidad de que no pagues impuesto y que el dinero que pagan de impuesto las personas físicas y morales una parte lo puedan donar a las asociaciones y con eso tú puedas trabajar o puedas hacer tu patrimonio yo te doy esa oportunidad como gobierno y lo mismo sucede en México que en cualquier otro país que maneja este tipo de política fiscal lo que se hace es que si la asociación decide decide liquidarse o decide desaparecer o decide ya no seguir haciendo su trabajo en el acta ustedes tienen que poner de hecho es obligatorio ponerlo si quieren ser donataria que el patrimonio se lo van a donar a otra asociación civil que se dedique a actividades que vienen en la ley o sea a otra donataria autorizada y aquí pueden ustedes elegir a la asociación civil que quieran donárselo o pueden crear otra obviamente con diferentes nombres y donárselo y tiene que ser donataria o de avisarle al SAT tienen 12 meses para hacer esas donaciones y si no lo donan en esos 12 meses pues el SAT determinará a quién le va a donar ese patrimonio el patrimonio es de la asociación y los encargados son los socios de administrarlo a favor de la sociedad durante el tiempo que viva y trabaje la asociación si la asociación decide llegar a su fin o decide ya no seguir trabajando entonces el SAT lo que dice es dona ese patrimonio a alguien más porque ese patrimonio lo obtuviste de los impuestos que las empresas y personas no me pagaron a mí se obtuvo de donativos y tú no me pagaste impuestos por tu actividad básicamente así esa es como la teoría o la idea de ese razonamiento ahora mucha gente cree erróneamente que si te cambias de domicilio vas a perder la donataria y tienes que donar tu patrimonio no si te cambias de domicilio en la misma ciudad o en el mismo estado o en el mismo país no hay ningún problema puede seguir funcionando sin problema solamente si te cambias de país si te llegaras a salir de país y te llevaras la donataria y este si te llevaras a donatar a otro país pues tendrías que donar tu patrimonio a otra asociación establecida en México y esta regla básicamente o principalmente la pusieron porque había muchas asociaciones de otros países que se creaban en México para tener una asociación en México y cuando ya cambió el gobierno o ya dejaban de hacer sus actividades en México se deshacían o se liquidaban y se llevaban el patrimonio se llevaban el dinero se llevaban los vehículos se llevaban todo porque todavía no existía esta regla en la ley que lo impedía ahora ya no se puede necesitan forzosamente donar su patrimonio para que el gobierno les autorice su liquidación ¿si me explico? eso es ¿se puede crear una ACE para recobrar en apoyo a otra organización del país para proyectos o gastos administrativos? sí, por supuesto nada más y cuando hagas las transferencias o donaciones internacionales tendrás que ver bien cómo vas a aplicar el impuesto a otra asociación no tendría que haber ningún problema con otro país siempre y cuando esa asociación que esté en el extranjero esté registrada de forma regular en el otro país y por los ingresos que tenga que tú le envíes el dinero que tú le envíes pues no paga sus impuestos porque me dicen bueno una asociación me dicen la pregunta anterior ¿las donatarias pagan el ISR por los donativos recibidos del extranjero? no si eres donataria internacional no si recibes un donativo del extranjero y solo eres donataria nacional sí sí tendrías que pagar el impuesto si viene del extranjero la donataria nacional solo recibe y no paga impuestos del dinero que recibe dentro del territorio nacional de cualquier donante que esté dentro de la república mexicana la nacional si solo fueras nacional pero si recibiera recurso del extranjero siendo donataria nacional tendrías que pagar el impuesto si fueras donataria internacional el recurso del extranjero no paga impuesto en México porque eres donataria internacional ahora es falso que puedas recibir recursos sin donataria del extranjero o sin clunin sí lo puedes recibir claro lo puedes recibir no hay ningún problema pero tendrás que pagar el impuesto correspondiente porque al no ser donataria eres una empresa estás en el título dos con fines de lucro lo mismo que si eres una persona física y recibes una donación del extranjero primero las personas físicas pues no son pueden ser libres de impuestos de donaciones ¿si me explico? no me queda claro si me llevo el ACE a otro país solo me llevo el nombre más no el patrimonio así es correcto no te puedes llevar el patrimonio tienes que dejar en México porque lo obtuviste de los impuestos o parte de los impuestos que le correspondía pagar a las personas físicas y morales al gobierno y el gobierno permitió que te lo donaran a ti como asociación entonces en la ley y en la miscelánea dice que no te lo puedes llevar a otro país ante el SAT se define si eres donataria si estamos hablando de la donataria del SAT así es título uno y título dos ahora ¿qué necesitamos una vez que ya somos donatarias? bueno a ver perdón el último punto que les voy a explicar la donataria internacional sirve para no pagar impuestos en México pero en algunos países sobre todo con los que México tiene tratados para evitar la doble tributación puedes hacer en algunos casos de algunos países en algunos países que te donen esa persona o empresa que te donó de otro país hace deducible esa donación en su país ¿cuánto? de acuerdo a las leyes de su país ¿sí me explico? pero las principales donaciones que hay en el mundo y las principales donantes que hay en el mundo están en Estados Unidos tiene 270 mil donantes Estados Unidos registrados personas físicas morales empresas fundaciones y existe un tratado que se llama el tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos de 1993 donde se dice que cualquier persona física moral empresa fundación de Estados Unidos puede donar a México y hacer libre de impuestos y deducible de impuestos sus donaciones en efectivo o en especie a México y lo mismo sucede si cualquier persona física moral empresa fundación dona a una fundación de Estados Unidos esas donaciones son deducibles de impuestos entonces las principales donaciones internacionales que recibe a México provienen de Estados Unidos pero solamente pueden ser deducibles en Estados Unidos o en México si eres donataria autorizada nacional e internacional ¿sí? ahora no si no eres donataria no es que no puedas recibir recibelo pero no puedes dejar de pagar el impuesto si no eres donataria ¿sí me explico? entonces a lo mejor si te manda un apoyo pero tendrás que pagar el impuesto aun sea para una causa social o una buena causa si no eres donataria eso es ¿sale? ahora ¿qué necesitamos una vez que ya somos donataria y que hicimos nuestros trámites? bueno lo que necesitamos es tener una página web tener presencia en internet si no estamos en internet no estamos en la nueva era no nos ve nadie cuando metemos convocatorias cuando este cuando participamos para solicitar donativos cuando este cuando hacemos este tipo de actividades pues siempre lo que nos preguntan en nuestra página web tener facebook tener instagram tener youtube está bien pero no hay nada como tener además de eso una página web ¿por qué? porque esto nos da formalidad nos da institucionalidad nos da profesionalización si no tenemos una página web consideren hacer una página web o consideren contratar una página web profesional que les permita que les permita pues tener un dominio propio un nombre propio una terminación ORG que les permita verse como una donataria formal ¿sí? no es lo mismo una página web bien hecho una página profesional y con un nombre propio punto ORG que una página hospedada en un sitio gratuito con terminación wix punto com no es lo mismo si me explico hay de páginas web a páginas web y no es lo mismo tener el facebook y mandarme tu facebook que mandarme tu página web institucional como asociación como institución ¿me explico? ahora una vez siendo ya teniendo todo en orden pues ya pueden recibir donaciones en paypal en mercado libre en amazon o en google por ejemplo google da 10 mil dólares mensuales de publicidad en sus anuncios de google ads en publicidad para que la asociación pueda hacer campañas de publicidad y pueda reclutar fondos pueda reclutar donativos pueda reclutar voluntarios pueda reclutar diferente pueda procurar diferente tipo de actividades son los que procuran fondos una asociación no solo procura fondos procura personas procura recursos humanos procura donantes procura simpatizantes procura donaciones en especie procura voluntarios no todo es fondo 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 y para poder llegar a los fondos y para poder bajar fondos existen métodos existen metodologías existen técnicas existen diferentes formas de hacerlo y eso es lo que nosotros les enseñamos además de hacerles sus trámites enseñarles a procurar fondos enseñarles a buscar fondos a nivel nacional e internacional enseñarles a elaborar proyectos enseñarles a presentar proyectos enseñarles a generar sus propios recursos mediante modelos de ingreso propios o sea todas las formas posibles para poder generar fondos y no sufran como asociación que siempre les hacen falta fondos ¿sí? porque tienen a veces la idea equivocada que la asociación pues todo tienen que todos se los tienen que regalar hay cosas que habrá que serán donadas y apoyadas pero habrá cosas que la misma asociación puede generar a través de sus propias actividades y habrá cosas o eventos que la asociación tendrá que hacer ¿sí? finalmente una asociación pues es como una empresa ya les expliqué las reglas pero funciona igual que una empresa y la administración es muy similar a una empresa paga sueldos paga salarios paga honorarios paga luz paga renta paga agua paga teléfono también se los pueden prestar incomodato los vehículos pueden ser incomodato pueden ser donados las rentas pueden ser rentadas pueden ser pagadas en renta o pueden ser incomodato también hay gente que dice tengo una asociación me voy a comprar un terreno para construir las oficinas de la asociación ¿para qué te sirven las oficinas? si el objeto social es ayudar a la gente no tener una oficina para irte a sentar o irte a tener una oficina para construir o dicen voy a hacer una asociación y voy a bajar 350 millones de pesos para construir una escuela o una universidad es más fácil que alguien te done un terreno o que alguien te done a que consigas el dinero para comprarlo es más fácil que te den un fondo para un proyecto para ayudar a un grupo social que no puede pagar un servicio a que tú siendo una asociación civil la disfraces de una asociación civil sin fines de lucro cuando en realidad lo que tienes ahí es un negocio solamente te van a apoyar si tienes un grupo social bien identificado con el que vayas a trabajar y vayas a apoyar si vas a hacer un negocio yo te sugiero crear una empresa si más del 50% de tus ingresos van a venir de venta de productos o servicios yo te sugiero crear una empresa si son servicios pues una sociedad civil y si es otro tipo de empresa puede ser una sociedad anónima una sociedad de inversión si me explico pero las asociaciones civiles sin fines de lucro y las figuras sin fines de lucro por lo menos el 50% tiene que provenir y tiene que declararse como donativos o ingresos relacionados con tu objeto social son recomendaciones que yo les doy ahora otros ingresos de las asociaciones son las aportaciones puntuales o periódicos las colaboraciones empresariales entre las empresas y las ONGs las empresas pueden destinar un porcentaje de las ventas de un producto para un proyecto social involucrar e incentivar a los trabajadores de una empresa para que hagan donaciones particulares pueden también vender productos y servicios a través del y solidario en línea de forma presencial pueden hacer apadrinamiento de personas o de niños o de adultos mayores puedes hacer diferentes actividades eventos conciertos obras de teatro para recaudar fondos puedes hacer cursos talleres diplomados puedes hacer cualquier tipo de actividad como si fueras una empresa pero acuérdate como lo declaras el 50% tiene que ser una actividad relacionada con tu proyecto social o donativo o cuota de recuperación por lo menos y el otro 50% si lo puedes hacer con cualquier tipo de actividad diferente a esta actividad ahora puedes hacer eventos patrocinados también puedes tener microcréditos o puedes hacer una especie de microcréditos dentro de la asociación con los microcréditos y generando fondos de tu asociación no tienes que hacer todas o solo una puedes hacer una varias todas conforme tu capacidad técnica de miembros de recursos humanos lo amerite puedes hacer crowdfunding que es subir proyectos en línea puedes hacer financiamiento público o de gobierno yo les decía que todavía los municipios o los estados pueden dar fondos a las asociaciones civiles o pueden pagar productos o servicios generados por las asociaciones civiles de que fondos del ramo 28 y de los recursos propios que tienen los municipios y los estados también puedes realizar diferentes actividades como el redondeo para poder aplicar a los redondeos pues tendrías que darte de alta en algunos programas que manejan los OXOS a nivel nacional o los programas que manejaba Soriana Walmart que regularmente pues se abren cada tres meses y los montos van de 200 300 500 800 mil pesos por los redondeos que se realizan durante este lapso de tiempo y pues aceptan a varias instituciones o varias asociaciones obviamente les van a pedir que sean asociaciones civiles del título 3 en fines de lucro para poder participar además de presentar un proyecto para justificar o para que ustedes demuestren a qué van a aplicar ese proyecto ahora el mayor problema de las asociaciones es que quieren dinero pero no saben para qué y cuánto dinero necesitan entonces primero hay que establecer muy bien qué actividades vamos a desarrollar hay que generar un presupuesto hay que determinar los objetivos alcances metas de las inversiones que vamos a realizar y a partir de ahí ya podemos saber en qué vamos a aplicar ese recurso y cómo vamos y dónde lo podemos pedir obviamente para qué se aplica el recurso pues para ejecutar el proyecto los proyectos se gastan en recursos humanos pago de sueldos salarios prestaciones honorarios en compra de material en compra de maquinaria equipo transporte viático para eso se utiliza el dinero de los proyectos para ese tipo de conceptos entonces hay que preparar además de todos los trámites y además de todos los permisos y participar en las convocatorias pues un proyecto pues un proyecto nos va a dar la pauta nos va a dar la idea el camino para saber qué es lo que vamos a hacer y cuánto dinero necesitamos para implementar nuestro proyecto puede ser un proyecto o varios proyectos pero yo les sugiero iniciar con uno por lo menos ahora si ustedes quieren dedicarse a otras actividades pues ahí está pueden hacer campañas para donaciones en especie o en efectivo pueden ser apadrinamiento mercados de deuda puede ser solicitudes de apoyo solicitar apoyos a empresas altamente comerciales administrar redes cursos en línea cooperación entre socios campañas crowdfunding también pueden hacer fiestas eventos bazares rifas venta de postres torneos comidas recolectas desfiles pasarelas publicidad en tu auto si quisieran enfocarlo a causas sociales o a causas específicas pero si no pues pueden dedicarse a cualquier tipo de actividad económica cualquiera y si la quieren cobrar también el tema es que el sinfín de lucro es que de todos los ingresos lo tienen que aplicar para lo que dice su objeto social no lo pueden repartir en forma de ganancia o dividendos ese es el tema y pero pues si ustedes a lo mejor quieren gozar de los beneficios de una asociación o comprar bienes para la asociación lo pueden hacer qué cosa pueden comprar lo que sea productos y servicios el que sea pero siempre a nombre de la asociación si me explicó yo tengo una asociación basada en asesoría y capacitación en educación estoy sin dinero cómo puedo pedir apoyo tienes que darle un enfoque social a tu proyecto si no le das un enfoque social pues difícilmente te van a regalar o subsidiar con un apoyo si tú haces capacitación y educación o asesorías pues la otra forma de hacerlo es cobrarlo pero de ninguna manera te van a dar dinero para que tú hagas una actividad que vas a cobrar si me explico ahí está la lógica o sea habrá actividades que puedes hacer y cobrar para generar ingresos de tu asociación y nunca te haga falta dinero para la luz el agua el teléfono la nómina sueldo salarios si adelante está permitido puedes hacer todo eso pero las convocatorias te van a dar dinero para que desarrolles un proyecto en beneficio de la sociedad sin que lo cobres y te van a dar dinero para que tú puedas aplicar ese dinero a favor de la asociación durante el tiempo que dure el proyecto y el proyecto puede durar seis meses un año dos años hay asociaciones que viven de los proyectos todo el tiempo y ahí mismo pagan sus sueldos sus salarios sus honorarios sus servicios hay asociaciones que solamente tienen ingresos propios por productos y servicios que venden clínicas hospitales despachos incluso escuelas privadas y hay asociaciones que combinan sus formas de ingresos tienen productos y servicios que venden y también tienen tienen poblaciones o tienen proyectos específicos para ciertas zonas que reciben dinero de fondos específicos y tienen también sus propias cajas de ahorro tienen también por ejemplo sus propias formas de financiamiento editan libros dan cursos dan talleres hacen eventos hacen campañas hacen asesorías le venden al gobierno le venden a empresas o sea tú no estás limitado puedes hacer diferentes formas de financiarte si me explico no me están elaborando me hace que debo esperar seis meses para ser donatario que es un proceso aparte que se puede hacer yo te hago la donataria en dos meses y medio tres meses desde la creación de la ACE hasta la donataria si ya eres asociación y vamos a modificar tu acta te modifico tu acta en un día la mandamos al notario en tres días la tienes lista la firmas conseguimos tu cita si no la tuvieras y si ya la tienes conseguimos tu consta en menos de tres días metemos el trámite y en dos o tres semanas después de meter el trámite tenemos donataria ¿sí? quien te dijo eso no sabe o le hace falta más información sobre las donatarias y les garantizamos el trámite que no va a haber ningún rechazo en el acta ningún rechazo en el trámite ningún error en el acta ningún error en la constancia nos encargamos prácticamente de todo no les vamos a hacer dar vueltas ni hacerles perder su tiempo CEMEFI CEMEFI es una institución donde pueden encontrar convocatorias gestionándote Terra Ética el directorio de fundaciones en Estados Unidos ahí vienen todos los donantes en Estados Unidos también hay otras páginas son páginas que les estoy compartiendo y obviamente la presentación se los voy a compartir son bases de datos son páginas es información sobre asociaciones y bueno convocatorias convocatorias reales de este año la mayoría bueno más bien todas son para donatarias autorizadas los que tienen como acceso a esto son para donatarias autorizadas fundación donde bambajillo ahí está tipos de proyectos temas educativos temas de educación medio ambiente cultura dice presentar solicitud de apoyo ser susceptible de recibir donativos que significa esto ser donataria autorizada y carta compromiso para donde te comprometes a utilizar correctamente los apoyos fundación donde instituciones que imparten educación formal básica esta convocatoria te pide que trabajes con población en escasos recursos y que seas donataria autorizada fundación soriana niño niñez alimentación apoya a la comunidad ser una asociación sin fin de lucro deben ser donataria autorizada por el SAT y ser una asociación apolítica y que no condicionen su servicio a una religión o creencia ellos ya ponen sus reglas el que da el dinero es el que pone las reglas como pueden apoyarnos agenden una cita ahí está el teléfono de Josefina agenden una cita escríbanle para que les agende una cita en línea todas las citas son en línea o por teléfono si llegaran a tener algún problema de conexión o para hacer alguna videollamada la videollamada es por Google Meet agendan la cita se les manda la cita y se les contacta por WhatsApp para que puedan ustedes reunirse conmigo o con alguno de los asesores se les envía información previa a la reunión revisan el tema antes tienen que contestar un cuestionario para ver de qué se trata su proyecto quiénes son su teléfono o sea es para fines informativos no creen que me voy a robar su información o quiero otra cosa con ustedes atiendo 50 citas a la semana imagínense entonces es bastante chamba la que tenemos y ahí evaluamos con quién sí podemos trabajar y con quién no podemos trabajar no podemos trabajar con todos porque muchos siguen creyendo que las asociaciones se trabajan como hace 5 o 10 años si me explico o muchos son aferrados a poner cosas en el acta que la ley ya no permite si me explico otro rubro si ustedes quieren volverse don Natalia yo veo todas las formas posibles para hacerlo en cuestión económica es decir obviamente la cita no tiene costo pero si ustedes quieren contratar el servicio no están obligados pero si quieren seguir a contratarlo pues les doy opciones de pago yo les hago todo en 2 meses y medio 3 meses ustedes pueden pagar en ese tiempo o pueden pagar en más tiempo en 4, 6, 8, 10, 12 meses hasta en un año además de devolverlos devolverlos donatarias y de hacerles todo el trámite perfecto y sin errores yo les garantizo capacitarlos o sea les damos capacitación les damos procuración de fondos les damos elaboración de proyectos sociales les damos contabilidad por asociaciones civiles les damos cumplimiento de obligaciones les damos asesoría fiscal asesoría legal les damos contabilidad para no contadores les damos reglas básicas del SAT les damos toda la capacitación para que estén realmente bien preparados sobre el tema porque a veces les hacen la donataria y ya y los dejan votados o les hacen el acta y ya o les hicieron la cluny y ya y ahí se acaba y luego vienen con nosotros ya cuando perdieron la donataria o ya les hicieron la donataria pero no saben dónde pedir fondos y seguramente hay más de uno en la reunión que ha pasado por esto y que me está escuchando ahorita en el chat pero en realidad nosotros lo que les ofrecemos es toda la capacitación toda la asesoría todo el paquete completo para que sean una asociación de 10 una asociación de éxito y casos de éxito tenemos muchos en todo el país en Guanajuato en Sonora en Oaxaca en México en Toluca en Choacán en todos los estados de la república entonces tenemos muchos casos de éxito y una vez que ya ingresan con nosotros pues desde el primer momento en que iniciamos les hacemos sus trámites pero ya los estamos capacitando y entrenando para que puedan procurar fondos para que puedan generar fondos para que puedan no se escucha bueno escucha nadie me escucha fuerte y claro sí sí lo escuchamos yo sí lo escucho bueno sí lo escucho bien maestro bueno seguimos bueno otras convocatorias Grupo México ahí están y lo pueden revisar en sus páginas no estoy inventando yo busquen convocatorias Grupo México curando convocatoria tal ahí están en sus páginas existen esto a pesar de que de que hay de que ha habido una campaña de desprestigio contra las asociaciones y de que y de que el gobierno le quitó los apoyos los las asociaciones y los apoyos y la deducibilidad del ISR no es cosa de ahora la ley de ISR tiene más de 30 años que existe y se ha ido modificando con el año que no la conozcan o que se hayan ido con la CLUNI para bajar recursos de gobierno es otra cosa pero la donataria y la ley de ISR y las donatarias tengo donatarias de 1985 tengo donatarias de 1990 de 1993 que siguen trabajando con nosotros pero aquí la cuestión es que los que no conocían este camino pues ahora ya lo pueden conocer y tengan la garantía que lo van a conocer y lo van a trabajar muy bien están en muy buenas manos ahora no solamente soy yo hay otros asesores contadores abogados mercadólogos procuradores de fondos gente que gente experta que califica y ha calificado convocatorias que lo mismo ha estado en Indesola en Cedesola a nivel nacional que en organismos internacionales como la ONU que ha trabajado en embajados o sea que conocen todo el ecosistema de las asociaciones civiles sin fines de lucro hay otras convocatorias con Vipot Walmart otras convocatorias de fundación de acero apenas hace un mes una asociación de Guanajuato que ha estado trabajando con nosotros ganó esta convocatoria y hace seis meses esa misma asociación ganó otra convocatoria a nivel nacional ganaron entonces varias ganan convocatorias pero no solo son convocatorias también armamos el plan el plan de generación de ingresos propios también les enseñamos a hacer su página también les enseñamos a darse de alta en los apoyos de Google de Amazon de estas plataformas en línea y bueno hay diferentes maneras o diferentes formas de poder financiar recursos acuérdense una asociación civil no tiene por qué estar no tiene por qué no tiene por qué estar sufriendo así y bueno creo que podemos hacer muchas cosas y no y no solamente quedarnos con la idea de que las haces solo se financian con recursos de gobierno y no puedo avanzar porque el gobierno nunca me ha dado nada si la mayoría me dice lo mismo si yo creo que y tampoco podemos seguir quedándonos con asociaciones de papel que nada más tienen su ACPA y su RFC y su CLUNI algunas y ya y les digo bueno y qué haces de dónde te financias no pues es que nunca me han dado nada y por qué no lo generas tú por qué no buscas convocatorias por qué no te actualizas en la notaria por qué no te capacitas por qué no por qué no buscas la información por qué no vienes con nosotros no pues es que nadie me había dicho no sé muchas cosas no pero bueno aquí la cuestión es que ustedes puedan tener la oportunidad de agendar una cita y platicar ahí podemos platicar resolver sus dudas ver los problemas que ustedes que ustedes tienen como asociación y ver qué es lo que concede para poder apoyarlos no actualizarlos o hacerlos desde cero pero sin complicaciones sin pasar el vía crucis que muchas asociaciones han vivido o viven actualmente falta de recursos pero por qué tienen falta de recursos por falta de conocimiento y falta de aplicación de todas las estrategias de procuración y las estrategias fiscales que existen para las asociaciones y por las limitaciones que les dicen otros que desconocen sobre el tema ¿no? bueno aquí hay otras convocatorias aquí hay más Coteaban Fundación Allen Comisión Europea la Unión Europea Fira Fundación Carem Mitowski son solo algunas hay muchísimas más por fondos y por convocatorias no nos detenemos y todo el tiempo están saliendo todo el tiempo están saliendo convocatorias ¿sí? que no las conozcan o que nadie les diga dónde está pues es otra cosa ¿no? pero aquí les enseñamos y les compartimos todo el tiempo convocatorias bases de datos fondos fondeos de todo tipo y bueno ¿pueden hacerlo también de forma personal? sí por supuesto personas físicas y morales empresas o personas de forma personal ¿cuánto pueden deducir las empresas? hasta el 7% de las utilidades anuales todas las empresas que están inscritas ante esa pueden donar obviamente las empresas más pequeñas pues a lo mejor no tengan ganancias algunas tienen hasta pérdidas pero las medianas y las grandes imagínense cuánto van a tener de utilidad y cuánto podrían en un momento dado donar y deducir y esas pues son las que les estoy presentando que son regularmente las que abren convocatorias ¿no? pero luego hay empresas que no se conocen o que no se sabe o que no se o que no se que no conocemos porque no son muy comerciales o no conocemos sus marcas y también pueden donar prácticamente cualquiera que tiene RFC puede donar también las personas pueden donar ¿sí? las personas pueden donar ahora hay otras empresas aquí que pueden aportar a causa social no son las únicas se acuerdan que todas las que están inscritas en RFC pueden donar y de ahí pues todas las de Estados Unidos ¿no? y todas las donde pueden bajar recursos donde México tenga tratado de doble tributación y aparte pues no solamente son empresas pueden haber fundaciones privadas también o pueden ser también otros organismos internacionales aquí hay algunos ejemplos de proyectos más que una casa cuerpos pintados combate al desempleo techos verdes transporte ecológico alargar la vida de la ropa gimnasio autosustentable proyecto ecológico de vivienda popular pares sueltos edición y fomento a la lectura ansiedad la dislexia son solo algunos ejemplos de proyectos sociales tenemos muchos proyectos sociales muchos casos de éxito y muchas asociaciones que están trabajando y que están en el camino y otras que van más avanzadas y otras que están iniciando no hay problema los llevamos por un camino tenemos ya establecido una metodología un programa una vez que ya tengan todo lo legal y la donataria autorizada la donataria autorizada y los trámites son un paso pero una vez teniendo eso no te garantiza nada si no la ocupas necesitas echarla a andar si me explico y eso es lo que les enseñamos a hacer algunos errores que hacen las asociaciones al constituirse no asesorarse correctamente crear una asociación civil requiere asesoría de expertos con las empresas en el país el mismo proceso si por supuesto es el mismo proceso si me explico es el mismo proceso hay por ejemplo tengo unas asociaciones muy buenas que participan en sus convocatorias dan sus propias terapias y orientaciones psicológicas y médicas y luego generan convenios y alianzas con las empresas a nivel local y estatal en su estado y aparte de eso tienen sus propios donantes privados de forma personal y aparte de eso tocan puertas de las empresas ellos de forma directa y luego hacen eventos o sea tienen como muchas formas de fondearse entonces nunca sufren de dinero siempre tienen dinero entonces no tienen ningún problema tienen trabajadores pagan NIS pagan Infonavit y cuando tienen que pagar algún servicio o algo o notario sin ningún problema pagan ¿si me explico? entonces algunos errores que cometen es no asesorarse correctamente crear una asociación civil de forma correcta requiere asesoría de expertos no tener una planeación paso uno paso dos paso tres si no tienes una planeación y si no conoces el camino nosotros te podemos llevar por el camino de una forma más rápida sin que te tropieces como les pasa a otros que no tienen un plan olvidarse de la causa social cuatro no tener un equipo o un consejo directivo y un equipo operativo claramente definido los que deciden son unos y los que van a operar el proyecto en campo son otros pueden ser los mismos si quieren al inicio puede ser así si son pocas personas pero ya cuando se ejecutan los proyectos ya pueden ser diferentes equipos ¿no? uno que dirige busca fondos administra paga va a las reuniones y otro que ejecuta que da los talleres dar las clases va a campo trabaja con la gente otro error es no ser donataria autorizada si no eres donataria pues te vas a quedar atorado en el título 2 con fin de lucro y no vas a poder acceder a fondos privados e internacionales o a este tipo de convocatorias que les mostré no tener un proyecto social debidamente estructurado no tener presencia en internet medio y redes sociales si no estás aquí simplemente no existes página web no solamente facebook ¿sí? facebook es para autorrear y para publicar cosas pero ya de forma institucional para ver tus programas para ver quién eres para ver qué estás haciendo para ver este si te puedo donar en línea es una página web ¿va? este con terminación WWR ORG y no necesariamente alojada en un sitio gratuito con terminación Wix.com que también he visto varias de esas y se ven chafísimas nadie les cree no generan ninguna confianza ninguna credibilidad ocho pensar que las asociaciones civiles solo pueden recibir fondos del gobierno nueve no hacer alianzas con otras organizaciones empresas universidades consultores organismos nacionales e internacionales y hacer una asociación de corto plazo hacer una asociación es una inversión de tiempo de recursos económicos de personal de esfuerzo que deja muchas satisfacciones personales económicas también pero sobre todo dejamos una aportación a la sociedad ayudamos generamos empleo para otros generamos empleo para nosotros y aportamos con nuestra causa social o recibir un donativo sin ser donataria y un recibo una vez que sea donataria puedes de que puedes puedes necesitas encontrar a alguien que te dé el donativo y te espere a tener la donataria para que le des la donataria para que le des el recibo ahora lo que yo puedo hacer por ti es prestarte una de las donatarias que tenemos y si el que te va a dar el dinero te lo da y le urge el recibo te lo doy sin problema ya tendríamos que platicar pero regularmente pues la confianza y el donante lo tienes tú entonces la mayoría de las veces sucede que pues los donantes quieren donar hasta que tengas la donataria y te lo quieren dar a ti a tu asociación a tu nombre no a otro porque se desconfían no me conocen pero si lo quieres hacer así sí ahora si el donante acepta darte el donativo ahora y que le des el recibo cuando tengas la donataria pues no va a tardar mucho tiempo va a ser en dos o tres meses y se lo vas a tener que dar y va a suceder y vas a tener la donataria o sea yo te lo garantizo y te lo firmo por contrato si es un contrato el que firmamos y ahí establecemos tiempos condiciones y garantías pero aquí la cuestión es que te lo quieran lo puede hacer sí si lo quiere hacer contablemente se puede hacer sí los contadores lo pueden hacer sin problema y se puede justificar sin problema ¿se lo explicó? ahora ¿con qué los podemos ayudar? constitución de asociaciones civiles trámite de donataria contabilidad para asociaciones cumplimiento de obligaciones fiscales procuración de fondos recuperación de donatarias multas y problemas fiscales con el SAT nos llega gente que pierde la donataria porque no sus contadores no presentaron las obligaciones o no las conocían y no se hicieron páginas web para asociaciones civiles elaboración de proyectos sociales para convocatorias nacionales internacionales cursos talleres diplomados todos con valor oficial sí y bueno aquí nos pueden encontrar nuestras redes sociales facebook youtube instagram página web institucional y recuerden que en el ahí en el documento que les enviamos en los en los mensajes que les estamos enviando en el chat ahí están apareciendo los links para descargar el material ahí están en el chat pueden copiar y pegar y con eso se llevan el material hay un link para descargar el material hay un link de la grabación de hoy de la transmisión que estamos haciendo en el facebook pueden solicitar una constancia de participación con cuota de recuperación 2.99 me parece que cuesta y pueden programar una cita en línea por teléfono o por videollamada sí y aquí está el teléfono de josefina donde pueden llamarle donde pueden dejarle un mensaje de whats mándenle mensaje ahorita si quieren para que les agende la cita y llenan un cuestionario contesten el cuestionario les dan confirmar eligen día y hora ustedes autogeneran su cita nosotros ponemos ahí los horarios disponibles ustedes autogeneran la cita dejan sus datos los datos son para contactarlos antes de la cita para mandarles el link les llega el momento de agendar la cita el link y ahí nos vemos ese día yo los voy a contactar unos días antes para enviarles información lo que ustedes preguntaron en su cuestionario podemos platicar en la cita y ahí resolver todas las dudas ¿dónde estamos? tenemos oficinas en la ciudad de México en la ciudad de Oaxaca en la ciudad de Guadalajara en la ciudad de Monterrey en la ciudad de Cancún hay diferentes oficinas de enlace regularmente las oficinas que están en diferentes partes del país son asociaciones que ya hemos constituido o les hemos hecho sus donatarias o les hemos ayudado a procurar fondos y que ya nos conocen entonces son como nuestras oficinas de enlace como nuestros representantes en otros estados toda la cita la primera cita siempre la hacemos en línea es más fácil es más económico es más rápido es más práctico y podemos hablar en tiempo real independientemente de cualquier parte del mundo o de la república donde se encuentren la primera cita es gratuita son 35 minutos de orientación y asesoría si podemos ponernos de acuerdo si llegamos a buenos acuerdos y recibimos que podemos trabajar juntos hacemos una cita presencial si no no pasa nada entonces yo les sugiero que agenden la cita ahí están los teléfonos y quien tenga duda pues adelante puede preguntar en el chat la AC puede trabajar en diferentes estados si en cualquier estado puedes vivir por ejemplo en Puebla te puedes registrar con el notario en Puebla y registrar tu asociación en otro estado si quisieras en el registro público de la propiedad de otro estado o pudieras constituirte en Oaxaca por ejemplo o en México y tú estar físicamente en Tijuana y trabajar en Tijuana o trabajar en Monterrey o trabajar en toda la república al ser un trámite federal al ser un trámite federal la donataria la inscripción en el RPC el trámite de la FIEL pues prácticamente los requisitos son los mismos para todo el país y la donataria y los beneficios de la donataria aplica para todo el país si me explico ya solamente si fueras a hacer alguna actividad muy específica que necesitaras algún permiso muy específico a nivel municipal pues ya lo tendrías que solicitar a nivel municipal en el municipio donde vayas a trabajar pero tú en realidad puedes o sea el beneficio principal es que vas a estar constituido para trabajar a nivel nacional porque el notario y la fe del notario aplica a nivel nacional y dos la ley del impuesto sobre la renta a nivel nacional es una que es la que marca los lineamientos de la donataria y la deducibilidad la puedes hacer en cualquier parte del país si me explico en cualquier parte del país pueden hacer sus preguntas adelante ahí está el teléfono si quieren mandar un mensaje de whatsapp agendar ahí les estamos pasando en el chat los teléfonos también el link de la grabación también lo vamos a enviar al grupo y también lo vamos a enviar por correo electrónico el día de mañana los que se registraron en el chat vamos a enviar esta información por correo electrónico adelante alguien quiere preguntar algo tiene arriba la mano Lenia Patricia si gracias Araceli adelante Lenia Patricia el registro público tiene que estar en el estado que se constituyó no necesariamente no de hecho no tú puedes constituir en Oaxaca y registrarte de hecho así es como hacemos muchas las constituyentes en Oaxaca porque el notario es más barato pero si quien te quiere constituirse en México o en Guadalajara no hay ningún problema o en su ciudad sin problema yo les mando el acta o sea lo que yo hago es mandarles el acta de acuerdo a lo que tú me mandaste de papeles y de acuerdo a lo que necesitas yo no trabajo con machotes yo trabajo con mi conocimiento y mi experiencia y te hago el acta de acuerdo a lo que tú necesitas y a lo que marca la ley entonces yo te hago el acta y y te llevar al notario y yo te pido que el notario no le vaya a mover ninguna coma exacta que la haga tal cual yo te la mandé porque esa es la que yo te estoy garantizando que te voy a que te voy que voy a utilizar para la donante de autorizar el link de la grabación ahí está en el chat dice creación de asociaciones para ver la grabación del taller da click en el siguiente link ahí dice en el chat sí adelante ¿quién quiere preguntar? Patricia Quesada Patricia adelante Perla sí buenas noches este yo pertenezco a una asociación civil les podríamos bueno este es de una amiga les podríamos mandar la acta constitutiva para que la pudieran revisar y si ya tiene la AC yo les sugiero mandar el acta y la revisamos sin costo y ya con base en el diagnóstico que se haga del acta ya los contactan bueno nos van a mandar sus datos solamente vamos a la cita y hablamos en la cita y si tenemos la revisión antes nos reunimos antes o le llamo por teléfono y le digo mira aquí son los datos estos que hay que actualizar y ya de ahí le presento una propuesta de trabajo costos no manejamos aquí hasta evaluar bien pues que es lo que se necesita me la puede enviar ahí con Josefina puede enviársela por Whatsapp o al correo que le va a pasar no olvide si me envía correo poner su nombre y su teléfono porque luego no sabemos identificar de quién es solo por correo electrónico y luego ya se pierden los correos pongo en su teléfono y la contactamos por teléfono y ya le damos la evaluación del acta y platicamos con gusto de hecho si ya tienen un AC sería lo más correcto que envíen sus actas para revisar ok gracias si a usted los que van a iniciar desde cero pues pongan ahí que van a iniciar desde cero y hablamos platicamos asesoramos sociedades civiles si claro podemos asesorarlos sobre asociaciones civiles sobre sociedades civiles sobre instituciones de asistencia privada instituciones de beneficencia pública podemos hacer las donatarias y también quienes quieran quienes ya tienen una AC una SC podemos cambiar el nombre también podemos ampliar el objeto podemos cambiar a los socios podemos cambiar el objeto social ampliarlo reducirlo se puede hacer como puede hacer un banco de alimentos con una asociación civil donataria autorizada hemos hecho varios bancos de alimentos el Olmeca de Coatzacoalcos el de Villahermosa nosotros los hemos hecho donatarias autorizadas tengo dos ideas quiero en principio saber si ellas son posibilidades de constituir una AC esta primera cita me serviría para eso si por supuesto algún correo para enviar el acta si secani.sc si van a enviar el acta anoten su correo y su teléfono y su nombre secani.sc gmail.com ahí se los estoy poniendo el costo para elaborar el proyecto depende contacta a Josefina para saber este para saber el tema lo que yo quiero ir a la cita a platicar ya en corto bien con ustedes escucharlos es por eso son las citas si aquí ni sé de qué se trata su cita no sé quiénes son no sé si ya trabajan en la C no trabajan en la C de que sus ideas por dónde le podemos entrar al proyecto si se puede financiar el proyecto no en qué convocatorias hay no hay para eso es la cita para ir a platicar si me explico y antes les envío materiales envío documentos les envío para que le echen una revisada y ya sepamos de qué ir a hablar a la cita si son varias personas inviten a otras personas no manden a los chalanes vayan los que toman decisiones para que con base en eso lo podamos orientar qué es lo ideal plantear el proyecto la idea del proyecto eso el borrador del acta del estatuto lo hago yo la idea del proyecto a qué te vas a dedicar y ya con base en eso ya yo veo en qué objeto social entra tengo un acta del 2012 puedo actualizar así por supuesto escríbenos con gusto adelante voy a repetir el correo secani.sc ahí lo puse en el chat de arribita lo voy a volver a poner secani.sc arroba gmail.com ¿cómo puedo crear una base de deporte y disciplina militar asistencial como un tema de salud si tú le pones disciplina militar te van a votar si le pones deporte te van a votar tiene que ser un tema asistencial en temas de salud y hay que hacer una redacción especial me puedes enviar tu redacción y ya yo hago la adaptación de tu redacción ¿sí me explico? pero tiene sí grupo anfibio táctico AC y lo que te van a autorizar es el rubro asistencial pero hay que hacerle una buena redacción al rubro asistencial que cumpla con la ley y que te guste a ti lo que dice que sea realmente lo que te va a servir a ti ¿alguien más? hasta adelante ¿Realme? sí, adelante ¿Heriberto López? ¿Lolita? yo tengo ya la AC y quiero saber ¿en dónde estaríamos nosotros ubicados? ¿Hivienda? así es vivienda es en actividades asistenciales y dentro de las actividades asistenciales la primera actividad que salen actividades asistenciales es la que se la que se refiere a promoción de la vivienda vestido y alimentación ahí ahí entra esa actividad entonces la mayoría pues ya trae vivienda ya trae esas actividades pero hay que hacer una nueva una nueva una nueva acta bueno no una nueva acta desde cero sino más bien ¿con el mercado de bolsas de pay? sí un acta extraordinaria ¿sale? mándanos tu acta o las actas que tengas si tienen un acta manden una y si tienen varias manden todas para que hagamos una este un análisis completo de todo no puedo analizar solamente la última acta necesito analizar todas las actas para ver si todas las actas no chocan con la ley y que tenga toda una relación correcta todas las actas y podamos meter el trámite sin que lo rechace ¿sale? ¿lo soy Antonio? correo secani punto sc arroba gmail punto com buenas noches mire si tenemos adelante buenas noches profesor mire este nosotros tenemos ya la o sea la asociación es una organización internacional que nos puede patrocinar a nosotros los proyectos que tenemos porque no es uno son de varios géneros desde vivienda alimentario de salud o sea es un conglomerado de proyectos que tenemos y esta fundación esta asociación internacional nos nos puede financiar nosotros lo que queremos es constituirnos ya sea como asociación civil pero es por la plática que tú ya nos brindó este sé que ahora debe de ser una fundación para que pudiera recaudar así que llevar a cabo todos estos estos trabajos que tenemos en proyectos este es una un financiamiento importante que nos van a dar pero si nos gustaría que platicáramos para entrar en detalle y saber verdaderamente qué es lo que usted nos recomienda y que usted nos haga el favor de llevarnos esto no sabemos qué costo tenga hasta que no platiquemos como lo comentó también pero si estamos muy interesados que usted nos lo lleve si por supuesto si si mire este si si siempre llegan por diferentes motivos no para crear la asociación pero también hemos hecho asociaciones que que es para bajar un recurso internacional y con gusto lo podemos hacer yo le sugiero contactar a Josefina ahí en el teléfono que les puso y platicamos del tema por supuesto que sí nosotros estamos en el estado de Veracruz en el puerto y nosotros tenemos ya por estas personas autorizadas a trabajar todo el estado y poder fusionarnos como con Oaxaca con Chiapas o sea todos los estados que son este este litrofes del del estado de Veracruz poder también nosotros pues apoyarlos en crear en crear también en principalmente los pueblos indígenas este crear este pues ayudas humanitarias claro que sí con todo gusto sí entonces el teléfono dos veintidós cuatro ochenta y seis noventa y seis tres sí muy bien muy bien ya lo tengo anotado profesor es un placer y estamos a sus órdenes ojalá este pudiéramos platicar a más tardar el transcurso de la semana que entra porque sí me precisa pues estoy a sus órdenes mi nombre es Josué Antonio Arenas el servidor gracias profesor buenas noches sí ahí está este me dicen si tenemos página web aparte de facebook si tenemos página web canal de youtube canal de instagram linkedin búsquenos como se cae en latinoamérica o metan nuestro nombre en google se cae en latinoamérica y ahí les va a aparecer todo lo que muchísima información sobre nosotros todos los estados donde hemos estado bueno pues yo me despido si ya no hay preguntas creo que alguien más está preguntando yo me despido nada más agradecerle maestro de todas sus atenciones interesante dentro de poco por ahí estaremos también desde la huasteca hidalguense en la zona rural muy amable gracias y saludos a todos gracias buenas noches a todos buenas noches buenas noches y gracias gracias bendiciones buenas noches hasta luego hasta luego buenas noches hasta luego buenas noches sí buenas noches gracias muchas gracias buenas noches buenas noches